Muy, muy, muy buenas tardes, muy buenas tardes amigas, amigos del deporte, amigos y amigas de Tentente B, hoy día estamos nuevamente aquí en el Estadio Municipal de Castro para llevar a ustedes una transmisión más deportiva, una transmisión más del deporte regional, las eliminatorias regionales que comienzan ya en un par de minutos más, hoy, hoy aquí desde el Estadio Municipal de Castro, un importante partido para la selección de Castro y también para la selección de Karel Mapu, recordemos que la jornada pasada, allá en Karel Mapu, la selección de Castro fue a buscar un empate, vienen de igualar, cierto, allá en la localidad de Karel Mapu y hoy día una de las dos selecciones se tendrá que ir para la casa y otra seguirá en competencia. Para los que somos chilotes, deseamos que la selección castreña sea la que continúe en competencia, sea la que continúe en este proceso de eliminatorias regionales. Por eso estamos aquí para llevar a ustedes, para contarles todos los detalles habidos y por haber, para contarles y comentarles y para que usted participe junto con nosotros de esta jornada deportiva que ya está comenzando, que ya está dando inicio aquí en el Estadio Municipal de Castro. Ha sido una semana un poquito ajetreada para nosotros, también de resfriado, hemos pasado unos días de resfriado, amigos, amigas, ahí golpeado por esta fiebre, por este gripe que nos vino a visitar durante estos días, pero ya estamos de vuelta, ya estamos recuperándonos, ya estamos casi al 100%. Saludamos a nuestro amigo Álvaro Pinilla, huenteo, que se nos une a la transmisión. Hola, salud, ya que se juega en Calbuco, 15 minutos del primer tiempo, Calbuco 0-0, sub-17. Muchas gracias, amigo Álvaro Pinilla. Contarles que la selección de Castro juega de la siguiente manera. Hoy día hay cambio de arquero, entra con la número 15 Cristóbal Mancilla, 16 Vicente Bustamante, 17 Marcelo Chaura, 18 Ignacio Cumilef, 8 Emilio Hernández, 12 Joaquín Fernández, entran los mellizos a jugar a la cancha. Con la 19 José Wenchur, que viene de Puerto Montt, 4 Noel Macías, un grande siempre en la defensa. También tenemos al número 10 Franco Mancilla, 14 Maximiliano Rosas, que se ha atacado también por su gran juego. Y con la número 7 Bastián Vargas, director técnico, el profesor del Río, ¿cierto? La Barra Cacheña saluda también a la selección de Castro al inicio de esta jornada deportiva. También tenemos la alineación del equipo de Karel Mapu, dice que alinea en el arco con David Hernández, con la 17 Ignacio Burgos, 19 Bastián Cárdenas, 21 David Chávez, 11 para Patricio González, 8 es para Matías Joaquín, la 7 es para Bastián Mancilla, la número 3 para Matías Millán, 23 Julián Ruiz, la 14 es de Mateo Barrera y la 6 para Franco Gallardo. Esa es la alineación de la selección de Karel Mapu aquí en esta tarde deportiva. Y ya está con nosotros un amigo que nos acompañó la semana pasada y que se hace parte también de la transmisión de Tentente B, Damián Calvún, hombre de las comunicaciones, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos a verte. Hoy llegamos justo en el momento preciso, en el instante donde ya salen los jugadores a la cancha, en este lindo día domingo nuevamente, para acompañar a quienes están detrás de Tentente B este partido que va a estar jugando Karel Mapu versus Castro. Esperemos que Castro pueda hacer un buen juego y pueda sumar los tres puntos que necesita seguir obviamente en competencia. Así es Damián, así es, la semana pasada allá en Karel Mapu Castro iba ganando un partido, cierto que ya prácticamente lo tenía ganado por un error del arquero que estaba jugando en ese momento, generó el empate. Bueno, vamos a esperar hoy día que no hayan errores por ninguno de ambos equipos, cierto tanto de Castro especialmente, y también para Karel Mapu. Esperamos que sea una linda jornada, que sea un lindo partido, donde todos nosotros podamos disfrutar lo lindo que es esta fiesta, la fiesta del fútbol Damián. Cuéntanos, ¿tenemos auspiciadores? Oye, si nos acompaña Center Electric, que está dedicado en Calle San Martín 699, al lado del terminal municipal. Ahí está Center Electric, aquí tiene de todo lo que usted necesita para el área eléctrica, para la construcción, hogar, oficinas, para empresas e instalaciones eléctricas. Siempre Center Electric, cierto, su gran aliado. Abierto de lunes a viernes de 9.30 a 7 de la tarde, y sábado de 9.30 a 13.30 horas. También nos acompaña Chilotec, Chilotec, con dos locales, O'Higgins 556 y San Martín 642. Tiene todo, obviamente, lo que usted necesita para su teléfono. También hay carcasas, láminas, cargadores. También hay dron, audífonos, cargadores multi-cargas, cierto. También hay soporte para los celulares. Hay un montón de artículos, obviamente, tecnológicos. Chilotec le espera con sus dos locales, en O'Higgins 556 y San Martín 642, en la ciudad de Castro. Electroluz, Electroluz de JP, Julio Pacheco, en San Martín 770. Tiene copias de llaves, juegos de videos. También hay pilas, baterías. Hay también un sinfín de artículos electrónicos centrales, ahí, obviamente, para ustedes. Electroluz de JP, de Julio Pacheco, que le está inspirando, entonces, en San Martín 770. Tiene todo ahí para ustedes, micrófonos también. Un buen micrófono como el que está usando aquí, también, Tententeve. También nos acompaña Gabriel Asensio Mantilla, exdiputado de la República por Chiloé y Palena, siempre sirviendo a la comunidad desde el servicio público y hoy, como abogado, defendiendo las causas legales. Saluda a las elecciones U17 y adulta de Castro. Ya comenzó a rodar la pelota, señoras y señores. No hay más que contar. Se terminó el tiempo de descanso, de mirarse los jugadores. Comienza a jugar la selección de Castro y las selecciones de Karel Mapu, vistiendo de camiseta blanca, pantalón negro, como es original y titular la selección castreña. De jugando pantalón verde, cierto, y camisetas verde-negras y una franja blanca, la selección de Karel Mapu, señores y señores. Saludamos a la gente de Karel Mapu también, que se une a las transmisiones de Tenten TV. Ya está jugando la pelota el equipo de la selección de Karel Mapu, que va a jugar con lateral. Vamos a contar también que está con nosotros frutería La Chacra, ubicada en Galavino Riveros, esquina Baquedano, que tiene productos cuidadosamente seleccionados, para que lo que usted lleve a su mesa sea saludable y delicioso. También tiene alimentos para mascotas, artículos de ferretería, a tienda de lunes a sábado, hasta las 20 horas. Nos acompaña también Florería Esperanza, ubicada aquí, al lado del estadio, en la hinchada del Cementerio Católico de Castro, bajando del Cerro Meyantuy. Ahí está Florería Esperanza, que tiene arreglos para ustedes, para toda ocasión, cumpleaños, velatorios, funerales, para matrimonios, para todo lo que sea. También tiene una parte dedicada a lo que es sorpresas, ya de cumpleaños. Así que eso es Florería Esperanza. Damián, bueno, ya está jugando la pelota el equipo de Castro, comienzan a jugarse los primeros minutos de partido, ¿cierto? Esperamos que sea una linda jornada. Sí, pelota bien repartida por ambos equipos, en los primeros inicios, en los primeros instantes de este partido, juega Castro bien arriba, obviamente, luego juega ahí Canelmapu, que defiende atrás bien coordinados, la pelota que no ha tocado mucho el suelo, sino que está más en el aire, es lo que marca también el inicio de este partido, aquí Castro versus Canelmapu. Parece que vamos un poquito atrasados con el tiempo, ¿no? Habíamos empezado un poquito atrasadito en el tiempo, aquí mi director de cámara. Pero bueno, 0 a 0 es el marcador hasta este momento para la selección de Castro, 0 para la selección de Canelmapu. Ahí ya se da un balón, se cobró tiro de esquina, que favorece al equipo de Castro. Castro que ha tenido buenas jugadas de tiro de esquina, y también este tiro de esquina puede ser el primer gol del partido. Vamos a ir viendo cómo se comporta esta transmisión deportiva. También Calvún. Estamos juntos a Frutería La Chacra, ubicada en Galvanino Riverus. Esquina va quedando, tiene productos cuidadosamente bien seleccionados para que usted, obviamente, disfrute lo mejor de su mesa. Ya lo sabe, ¿ah? Frutería La Chacra. Oye, cobró una cosa el árbitro, y cobró otra cosa el guardalínea. Se fue el saque de fondo, que favorece el equipo de la selección de Canelmapu. Ya está jugando la selección de Castro. Hay un foul ahí, le cometen al número 19 de la selección castreña, José Huanchur, o foul de Huanchur, al jugador de Canelmapu. Parece que el que salió perdiendo ahí en ese encuentro fue el jugador castreño, que viene como apoyo, ¿cierto? Desde Puerto Montt. Jugando por el equipo castreño. Ya está jugando también el número 19, que es el jugador Bastián Cárdenas. Ahí está jugando Bastián Cárdenas. Ya la pelota que cruza la cancha. Cabecé. Hay un jugador que es el número 16, castreño Vicente Bustamante. Lo está jugando el equipo de Castro. Envía la pelota lateral. Un jugador de Canelmapu. Ahí lateral que va a jugar Emilio Fernández, el número 8, que juega con la camiseta castreña. Ya está jugando Emilio Fernández. La pelota que la pasa ahí para que la juegue Barriento. Bonita pelota, bonito balón que cae ahí. Ahora para Chaura. Chaura que quiere disparar al alco, pero quiso, parece, buscar una cabeza. Marcelo Chaura, el número 17, castreño. Saludamos, damos la bienvenida a todas las personas que se unen a la transmisión de Tentente B. Amigas, amigos, dice por aquí José Marcos Ampuero. Saludos al director Cristóbal Chodil Pozo. Así es, nuestro director que ya viene en camino. Saludos a Luis Chodil, Cristóbal. Aguante, dice Tentente B. Desde los inicios sub-17. Así es, amigo Edinson Cadevilla. Estamos aquí, hemos estado desde que comenzó el proceso de partido, cierto, de los equipos de las selecciones de Castro, de los equipos castreños, buscando la preselección sub-17. Ya está jugando el equipo de Castro. Ahí está Emilio Fernández. Fernández que pasa adelante, le cometen fauna, no importa. Dice, lo deja jugar el guardalínea. Emilio Fernández que insiste, hay una pelota que cae, ahí se va lateral, que favorece al equipo de Castro. Va a jugar en lateral, el equipo castreño. Va a tomar la pelota el jugador Marcelo Cháura. Damián, ¿cómo estás de salud? Hoy estamos un poquito resfriados, congestionados, pero estamos aquí con todo el ánimo, obviamente, para esperar un buen resultado, como ya lo decíamos, de Castro. Obviamente que necesita sumar también, entonces, en este partido. Necesita marcar la diferencia para poder continuar con el tema. Anda una gripe bastante fuerte, Luis, anda un virus bastante fuerte, así que la gente tiene que cuidarse nomás para no resfriar eso. Porque da dolor de cabeza, a alguno le da mareo, está fuerte. Usted también estuvo medio complicado, ¿no? Sí, yo estuve también bastante dos días en cama, como tú dices, con mareo, dolor de cabeza, fiebre. Era como si me hubiese quemado el cuerpo. No aguantaba roce hasta de la ropa. Fue bien bastante delicado. Y, bueno, gracias a Dios ya estamos saliendo. Ayer ya empezamos a salir con más libertad y estaba preocupado para que teníamos que transmitir el partido hoy día. Y tú también me contabas que estabas un poco, también pasándole unos días bastante delicado de salud. Sí, estábamos en la misma situación, los mismos síntomas. No podíamos dormir, no podíamos tener, obviamente, un dolor de cabeza terrible, mareo también, con ganas también ahí de, cierto, de algo que no es muy agradable. Así que, bueno, pero ya estamos mejorando, estamos mejorando. Aunque aún continúa ahí algunas cositas. Pero, bueno, el partido está más interesante, ¿no? Así, así que hay que cuidarse, amigos. Aquí hay que cuidarse, amigas. Hay que cuidarse por estos días, porque esto que después del coronavirus nos dejó también sus coletazos. Ya está jugando el equipo de cara, el mapu. Ahí está jugando de lateral. Un jugador que lleva la camiseta, la cazaquilla. Número 3 es el jugador de cara, el mapu, Matías Millán. Está jugando el equipo castreño ahora. Ahí está el número 19, que es Bustamante. Bustamante, la pelota es interceptada. Ahí por Matías Joaquín. Joaquín avanza buscando a quien, a un compañero, para que llegue al número 7. Tiene un contragolpe, Bastián Mancilla. La pierde Mancilla primero. Llega Chaura. La gente reclama ahí contra la sacada de balón que hizo Chaura. La tiene Emilio Fernández. Fernández avanza ahí con el jugador Maximiliano Rosa. Ya está cruzando la cancha el equipo de Castro Fernández nuevamente. Hoy hay dos Fernández. Uno es Emilio Fernández y el otro es Joaquín Fernández. Muy parecido porque son mellizos. Ahí está jugando el equipo de Castro. Es el número 10, Franco Mancilla. Franco Mancilla buscando, tiene el balón. Quieren mirar, buscando para quién. Hay un jugador ahí que juega bastante bien. El número 18 que insiste. 18 es Ignacio Kumileff. Ya por si acaso, para que ustedes lo tengan anotadito ahí. Miren, si viene concha de golpes del equipo de Karel Mapu. Avanza por el lado derecho. Hay un jugador que era el número 2 de Karel Mapu. La pelota que se va a tiro de esquina, señoras y señores. Tiro de esquina. Viene entonces que favorece al equipo de Karel Mapu. Va a patear la pelota. El jugador que viste con la camiseta número 6 es Franco Gallardo. El hombre que va a intentar enchecar un balón ahí. Alguna cabeza que se levante. Vamos a ver qué es lo que sucede, Damián. Se mete en varios en el área de Karel Mapu. Va buscando quizás una pelota por el aire. A lo mejor de cabecita. Va a buscar sumar el primer tanto para sacar ese marcador 0 a 0. Así que se viene un tiro de esquina aquí. Viene una cabeza ahí. Se levantan los equipos de Karel Mapu. Primero llegó la selección de Castro. Pero bonito balón para que use para Rosas. Pero no puede Rosas llegar a ese balón que viene un poquito atrasado. Está jugando ya el equipo de Karel Mapu. Es el número 23, Julián Ruiz. El hombre que entregaba ese balón ahí con la mano. Levantan la mano también ahí una jugada. Están pidiendo el lateral que juega para el equipo de Karel Mapu. El equipo que viste de pantalón verde y camiseta negra con rayas verdes. La selección de Karel Mapu. Ahora hay un foul ahí que le cobra un jugador castreño. Es el número... El número, 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 número ahí que corre con el número 16. De Vicente Bustamante. El hombre que cometió el foul en la selección de Castro. Mirá, hay un tiro libre, un centro ahí que puede... Es peligroso, ¿ah? Puede caer el gol también para el equipo de Karel Mapu. 0 a 0 se mantiene el marcador hasta este momento, señores y señores. Aquí en el estadio municipal de Castro. Bastante público también. Bastante público. Ahí vamos a ir pidiéndole también a nuestro amigo Marco Jampuero. Que nos vaya comentando cómo va el partido de la selección adulta de Castro. Allá en Río Bueno. En Río Bueno, está jugando la selección de Castro también adulta con Chayaitén. Viene el centro ahí, no hay problema. Lo logra sacar hacia adelante la defensa de Castreña. Vuelve una remetida del equipo de Karel Mapu. Cierto que está jugando, poniéndole todo corazón y empeño de aquí. Se quiere ir con el triunfo de la ciudad de Castro. Ya está jugando Emilio Fernández. Bonito balón para que llegue Marcelo Cháura. Cháura que tiene buena oportunidad. Ahí tiene espacio y tiempo para poder controlar ese balón. Cháura que quiere pasarnos. Logró hacer rebotar la pelota en el jugador Matías Millán. Se fue al tiro de esquina que favorece al equipo de Castro. Buenas pelotitas. Y estamos junto a Center Electric. Son Martín 699 al lado del terminal rural y municipal. Tiene de todo lo que usted necesita para el área eléctrica, para construcción, hogar, oficinas, para empresas e instalaciones eléctricas. Siempre Center Electric, su gran aliado. Tendiendo de lunes a viernes de 9.30 a 7 de la tarde y sábados de 9.30 a 1.30 de la tarde. Center Electric. Ya se jugó el tiro de esquina, Damián, de parte de Marcelo. El jugador, no era Marcelo Cháura, es el número 19, que es Bustamante. Que está bien activo el jugador, que juega con la camiseta número 19 por la selección de Castro. Ya se jugó el tiro de esquina. No hay más peligros para la selección de Karel Mapo. Ya está jugando, nos dice por acá el equipo, nos dice nuestro amigo Mar José Ampuero. Dice que Castro y Chaitén empatan 0 a 0. Vamos ahí preguntando también cómo está Keyon. Cómo van las selecciones Keyonina, tanto adulta como juvenil también. También nos interesa saber también la selección de Ancud. Cómo van los chilotes en diferentes partes, ¿cierto? Hoy día jugando la sub-17 de Keyon en Calbuco. Después también de un empate allá en Keyon. Y también juega la selección de Keyon adulta en Compurranque. Allá en el puerto sur de Chiloé. Ancud, no recuerdo si juega de local o de visita. Pero también le interesa importante que pueda irse con el triunfo y pueda ganar también la selección Ancuditana. Ahí está jugando el jugador número 10 que es Franco Mancilla. Avanza Franco Mancilla con uno de los hermanos Fernández. Era un bonito balón que llegaba para el número 11 de Castro. Se fue a lateral que favorece al equipo a saque de fondo. Que juega el equipo de Karel Mapo. Ya está la pelota ahí para que la pueda jugar el portero de Karel Mapo. Don David Hernández es el hombre que juega bajo los tres palos en la selección de Karel Mapo. Damián, ¿no hay como una superioridad en los primeros minutos de este partido? El partido ha estado este parejo. Llegamos de equipo, ambos han llegado al área del rival. Está un partido bastante parejo hasta el momento. Bastante entretenido, bien rápido. No tantas faltas. Eso ha hecho que también sea un partido más entretenido que el que vimos el domingo pasado. Y más dinámico también. Así que ahí está jugando Emilio Fernández. El hombre que le halla con la número 8. Entrega un pase ahí para Ignacio Kumilev. Kumilev entrega para Rosa. Rosa que está, vio que está dispuesto ahí el jugador Marcelo Chaura. Chaura que puede disparar al arco buscando una cabeza mejor. Podría haber intentado otras cosas más Marcelo Chaura. Pero ya se fue la pelota a saque de fondo. Chilotec con dos locales en Oquíquin. 5-5-6, San Martín 6-4-2. Tiene todo lo que usted necesita obviamente para su teléfono. Carcasas, láminas, cargadores, drones, audífonos, cargadores. También hay cargadores integrales, soporte para celulares. Y también todo lo que usted necesita en tecnología. Chilotec, tu solución tecnológica en Castro. Así es, Chilotec. Cualquier necesidad que uno tiene con los teléfonos puede confiar directamente en Chilotec. Ahí la está jugando Rosa. Rosa que la pierde ahí en el contragolpe que arremete el equipo de Karel Mapo. Llega la pelota, la tiene el jugador Rosa nuevamente. Y la jugada de Taquito ahí, pasada Rosa. Pero primero llega Karel Mapo. Un bonito balón que lo logra sacar Franco Mancilla. Le cobran faula ahí al jugador número 16 de Castro, Vicente Bustamante. Ya ha cometido dos faulas ahí. En cualquier momento pueden teñirlo de amarillo. Pero también al hombre que tiene el cabello ahí teñido. El hombre que juega hoy día por la selección de Castro, Vicente Bustamante. Ya la pelota la va a jugar el número 8 que es Matías Joaquín. Joaquín que logra entregar un balón sin peligro. Ahí para que salte Marcelo Chaura. Insiste Karel Mapo nuevamente. La pelota la tiene el equipo de Castro. Ahí está Noel Macías. Macías juega un Joaquín. Joaquín que avanza por el centro. Joaquín queriendo entregar un balón para el jugador número 10 que es Franco Mancilla. Está nuevamente ahí en división el balón. Avanza el equipo de la selección de Castro. Está ahí el número 19 que es el jugador castreño. La pierde ahora jugador de Karel Mapo. La está jugando ahí. No alcanza a llegar. Marcelo Chaura. ¿Cómo se llama el 19 de Castro? Vamos a buscar el nombre ahí. Ah, es José Wanchur. El hombre que corre con la camiseta número 19. Ya va a jugar del lateral el equipo de Karel Mapo. Ahí está el número 3 que es Matías Millán. Millán entregando el balón inmediatamente para su compañero. Entrega ahí ese balón. La están jugando. La están controlando. El número 7 que es el jugador Bastián Mancilla. Insiste Chaura ahí con la marca. Pero el balón se va lateral que favorece al equipo de Castro. Damián Calbún. Electroluz. Electroluz. JP de Julio Bacheco. San Martín 770. Tiene copia de llaves. Juegos de videos. También hay pilas. Baterías. Hay también en Electroluz. También recordarles que tiene todo para el electricista. También vas a encontrar todo ahí. Micrófonos. Instrumentos musicales. Entre otros. Electroluz de JP de Julio Delgado Bacheco. En San Martín 770. Tiene todo lo que esté necesitada. Así es Damián. Ya está jugando el equipo de Castro nuevamente. Avanza por el lado izquierdo. Ese es Joaquín Fernández. Entregando un lindo balón. Para que llegue el número 19 de Castro. Y se fue al tiro de esquina. No se enredó el número 3. Matías Millán. Decidió inmediatamente echar la pelota a ese tiro de esquina. El que llegaba también ahí era José Buenchur. El hombre que viste con camiseta número 19. Ya va a jugar el equipo de Castro. Viene el tiro de esquina. Una cabeza ahí. Primero llega el número 17. Ignacio Burgos. La pelota insiste. La tiene Joaquín Fernández. El primer intercepto. Ahí el jugador de Karel Mapu. La recupera el número 18. Ignacio Comilef. Bonita pelota que viene para que llegue el equipo de Castro. Está adelantado. Ahí el número 7. El jugador Bastián Vargas. Le cobraron posición de adelanto. Bonita pelota. Avisa nuevamente la selección de Castro. Damián Calvún. Sale el sol. Y que estamos junto a Gabriel Asensio Mancilla. Abogado. Ex-diputado de la República por Chiluay Palena. Siempre sirviendo a la comunidad desde el servicio público. Y hoy como abogado defensor. De causas legales. Saluda a todas las selecciones sub-17 y adulta de Castro. Gabriel Asensio Mancilla. Abogado. Ahí está llegando el equipo de Karel Mapu. Lo logró jugar muy bien. Ahí Joaquín Fernández. El hombre que había estado en banca durante otros días. Se recuperó. Hoy día lo pusieron como titular. Jugó bien bonito. Pero ya está la pelota nuevamente en los pies de los jugadores de Castro. Hay un foul ahí que le cometen al número 7. Y detiene el partido. Está caído el árbitro del partido. Está caído el número 7 de Karel Mapu. El hombre que se llama Bastián Mancilla. Oye, la gente de Karel Mapu se vino aquí a postar cerca de las cabinas de transmisiones. Toda la gente de Karel Mapu aquí al lado de la cabina de transmisión principal. La gente de Castro se fue a la galería que está cubierta por el techo. Claro. Siempre ha sido al lado de la garra Castro. Cierto. Al frente de las cabinas. Y bueno, no queda otra justamente de la visita. Venirse a este sector donde está en las cabinas de transmisiones. Entendieron también que para no juntarse. Para no juntarse allá. Y bueno, ahí se gritarían más. La barra de Castro que nos guarda el silencio. Está cantando ahí. Haciendo cánticos silbidos. Y la pelota está detenida. Porque el 12, el jugador número 12. Está ahí siendo atendido. No sé si me equivoco en el 12. Sí, el 12. Joaquín Fernández. Joaquín Fernández. Me dicen que hay gol en el partido entre Maullín. Y Rawe. Maullín 1. Rawe 0. Ya, esos son los partidos. Ya se están jugando estos cuartos de finales. Vamos a ver. Desearle lo mejor a nuestras selecciones. Chilotas. Ojalá para que podamos tener clasificado. Cierto. Tanto la adulta como la juvenil. Ojalá en Quellón. Y en Castro. Y también a Ancud. Amigos. Para que sigamos viviendo estas jornadas deportivas. Y no seamos solamente ahí televidentes. Nomás de cómo juegan noches. En noches. De otras comunas. Sino que seamos representados en este nacional. Que ya se juega en el verano. Cierto. Por nuestras selecciones juveniles. Y también adultas. Entre la selección adulta. Y la juvenil de Castro. También de Quellón. También la de Ancud. Vamos a desearle todo lo mejor. Bonito balón para que llegara ahí. El número 10. Franco Mancilla. Un poco pasada esa pelota. Ya está en los pies de David Hernández. El hombre que viste con la número 1. En el equipo de Karen Mapu. Ya está jugando David Hernández. Ahí corre con el balón. Buscando a quien. Llega un balón largo. No se hace problema. Ya cruza la pelota a la mitad de la cancha. Está avanzando el número 7. Que es el jugador de Karen Mapu. Su nombre es Bastián Mancilla. Avanza Bastián Mancilla. La pelota que se va. Saque de fondo. Para que lo juegue la selección de Castro. La pelota corre rápido. Va y viene. Para ambos lados. Sí. Corre rápido la pelota. Y frutería la chacra. Está ubicada en Galvarino. Riveros. Esquina. Va quedando. Ahí tiene todos los productos cuidadosamente. Bien seleccionados. Para que ustedes disfruten lo mejor en su mesa. También tiene alimentos para mascotas y artículos de ferretería. Artículos de atiende de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde. Frutería la chacra. Así es. También frutería la chacra. Tiene productos bien. Bien delicioso. Ya está jugando el equipo de Karel Mapu. Entregando ese balón ahí. Y puede. Ya jugando el Emilio Fernández. El hombre que corre con la número 8 en la selección castreña. La pelota la tiene ahora Joaquín Fernández. Entrega hacia atrás para que la tenga Noel Macías. Noel Macías que decide despejar ese balón hacia adelante. Lo cabecea. Logra interceptar ahí. Ignacio Burgos. El hombre que corre con la número 7 de Karel Mapu. La lucha por el costado izquierdo. La selección de Castro. Avanza Castro. Hay un balón ahí para que la tenga Franco Mancilla. Recupera la selección de Karel Mapu de nuevo. Es un balón siempre dividido. Ya no es que logre una supremacía. Un equipo la tiene un ratito y después se va la pelota. Uy ahí un balón que le habían intentado cruzar a Marcelo Chaura. Pero se va. Se pierde ese balón. Se va a lateral para que juegue el equipo de Karel Mapu. Los primeros vamos avanzando ya en el tiempo. Damián corren ya más de 20 minutos de partido. Ya se jugaron más de 21 minutos de partido. Señores y señores aquí en el estadio municipal de Castro. 0 a 0 se mantiene el marcador. No hay goles. No hay todavía peligro para ninguno de los dos arqueros. No ha habido ninguna jugada. Así que uno puede decir se salvó el equipo. ¿Cierto? No ha habido una jugada así tan intensa. Pero ambos equipos buscan obviamente llegar al arco rival. Y eso se ha visto obviamente con la llegada de ambos conjuntos a los arcos rivales. Karel Mapu busca obviamente. Pero la defensa también hace un buen juego atrás. Y nos permite que se acerque más al área. Lo mismo pasa con Castro. Que tampoco permite que... ¿Cierto? O Karel Mapu bien digo que nos permite que Castro llegue hasta tan cerca del arco. Están cubriendo bien sus porterías también en las defensas de cada equipo. No hay una supremacía que uno pueda decir... Ah, no. Este partido ya está... Este partido va para gol. Está medio impreciso. Todavía no... Vamos ya a los más de 22, 23 minutos de partido jugado. Y todavía no hay goles aquí en el estadio municipal de Castro. Hay un balón ahí que logra enviarlo al lateral. El jugador número 6 de Karel Mapu. El hombre Don Franco Gallardo. Es el hombre que corre con la camiseta. Es el número 6. Y está jugando el equipo de Castro. Ahí está Marcelo Cháurel llegando a ese balón para que salte. Wanchur. Se fue con un empujón. Le dice el árbitro. Así que tiene que jugar el equipo de la selección de Karel Mapu. Hay un tiro libre. Fue que favorece ahora la selección de Karel Mapu. Ya va a sacar, va a despejar hacia adelante el defensa. Que corre con la número 19 en el equipo de Bastián Cárdenas. Está jugando Marcelo Cháurel por este lado izquierdo de su pantalla. Lleva el equipo de Karel Mapu. La pierde Karel Mapu. La tiene Castro nuevamente. Marcelo Cháurel es el hombre que ha tenido bastante el balón. Bonita pelota que la entrega ahí el número 19 de Castro fue el Wanchur. Ese es José Wanchur, el hombre que corre con la 19. Mira, cuidado que ahí viene un balón. Cuidado que viene el peligro para la selección de Karel Mapu. ¡Uy, uy, 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 uy! Nomás digo, señoras y señores. Bonita llegada ahí que pudo haber convertido en gol la selección de Karel Mapu. El hombre que corre con la camiseta número 21 en la selección de Karel Mapu es don David Chávez. El hombre que llega, ¿cierto? En contra, golpe. Había logrado ya pasar ese balón que no había podido interceptarlo. Cristóbal Mancilla, el arquero castreño. Y se fue rozando el travesaño. Se fue rozando, perdón, el vertical izquierdo del arquero de Castro. Casi, casi, señoras y señores. Casi, 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 casi. Fue gol para el equipo de Karel Mapu. Oye, por pocos centímetros se fue la pelota. Pasó, pero rozando el poste, el, el, bueno, vemos ahí en imágenes, ¿cierto? El arquero que quedó en el suelo, acusa un golpe ahí, obviamente. Se quejaba mucho dolor. Pero estuvo casi la apertura para acá en el mapa. Así es, Damien. Bueno, de ese encuentro, de esa jugada que tuvo que ponerle alma, corazón y todo. Y garganta y pierna y todo lo que pudo el arquero de la selección de Castro, ¿cierto? Tuvo que ponerle ahí todo corazón para evitar ese gol. Salió un poquito afectado de ese encuentro con el número 21, que es don David Chávez. Ya, así que, está caído por, mientras tanto, el arquero de Castro, Cristóbal Mancilla. Se está recuperándose, yo creo, de a poquito ahí. Esperamos que no sea de mayor problema para él, para que pueda levantarse y ya estarse poniendo de pie, ¿cierto? Para que el partido se pueda reanudar en cualquier momento. Corre el tiempo. Ya estamos sobrepasados los 25 minutos aquí en el estadio municipal de Castro. 26 minutos más o menos de partido jugado. Y se mantiene 0 a 0 el marcador. 0 a 0, 0 para Castro, 0 para Caril Mapu. Y también el sol se hace presente en esta tarde aquí en el estadio municipal de Castro. Así es, estamos viviendo este encuentro deportivo. Castro versus Caril Mapu. Mientras tanto, les contamos también que en el río, bueno, está jugando la selección adulta. La selección de Castro versus Chaitén. Recordemos que el domingo pasado ganaron 3 a 0 aquí en la ciudad de Castro. Y ahora Chaitén, lo escuchábamos en una entrevista radial de ahí en la provincia de Palina. Que decían que ellos van con toda la ilusión de dar vuelta al partido hoy. Así que debe estar interesante ese partido allá en Río Bueno. Así es, nos dice Marcos Ampuero. 11 minutos Castro, 0. Chaitén, 0. Luego nos dice también en adultos que John ya gana por un gol allá en Quillón. La selección adulta de Quillón le está ganando a Porranque por un gol a 0. Y la selección sub-17 de Quillón pierde por un gol allá en Calbuco. Así que esperamos que se pueda reponer la selección quellonina que está jugando en Calbuco. Está ganando la sub-17 de Calbuco, ¿cierto? Allá en Calbuco. Ya está jugando el equipo de Castro. Es el número 10, Franco Mancilla. Quería pasar, Franco Mancilla. Lo logra enviar ahí al lateral el número 3, Matías Millán, el hombre que corre con la camiseta número 3 de Calbuco. Ya está jugando Marcelo Cháura. Cháura para Mancilla. Mancilla para el jugador Rosa. Rosa que logra sacar un bonito pelota. Bonita pelota, señoras y señores. Pudo haber caído el gol también para la selección de Cacho. Peligro. Avisa nuevamente la selección de Cacho. Una jugada peligrosa por ambos lados. Eso es lo que llevamos actualmente. Dos jugadas ciertos importantes. Una que pudo haber sido un gol aquí en el arco de Cristóbal Mancilla. Y otra que pudo haber sido también gol en el arco de David Hernández, Damián Calbún. Oye, sí, estamos aquí viendo este interesante encuentro. El tiro de esquina que puede buscar aquí en la cabecita de algún jugador. Y ver si ahí está, mira. ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! ¡Ay! Y de cabeza llegaba la selección de Cacho nuevamente avisando el jugador que llegaba ahí con tiempo con ese balón que pudo haberlo metido dentro del arco. Era el número cuatro, Noel Macías. Primero insistía ahí otro jugador, Casteño, de cabeza. Está caído también el arquero de Karel Mapu, que también de esta jugada peligrosa también sacó una parte negativa también a un golpe ahí que le vino encima, ¿cierto? Pero pudo haber sido gol de cabeza primero en el palo, en el horizontal del arco de David Hernández. Y insistió Noel Macías, pudo haber caído el gol también, que está diciendo el árbitro, está mirando. No sé qué... Mira el árbitro, tiene el pito en la boca. Está mirando a su guardalina, se están conversando ahí. Algo que pudo haber pasado, pero me parece que no hay una jugada mayormente peligrosa. No hubo así como alguien que haya cargado al arquero del equipo de Karel Mapu, señores y señores. Atento con Alerce, también nos dice aquí, Alerce es la sorpresa. Adultos, Alerce uno, Osorno cero. Alerce sorpresa, mira, está ganando el equipo de Alerce por un gol a cero. Esto pasa en Alerce en este momento, señores y señores. Gracias a nuestro amigo José Marcos Sampuero Zapata, que también está ahí muy atento, entregándonos los avances de este partido. Vamos a tomar un poquito de agua, porque durante estos días también no ha sido fácil recuperarnos de esta gripe que estuvimos pasando por estos días. Donde también fuimos bien afectados con fiebre, con dolor de garganta, tos. Hubo que ir a médicos, hubo que ir a también obligados a tomar antibióticos, amigos. Así que bueno, pero gracias a Dios ya estamos recuperándonos para llevarles a ustedes esta jornada deportiva que se está llevando a cabo aquí en el Estadio Municipal de Castro. Ahí cambio de balón, el árbitro que está mirando a un jugador, le pone tarjeta amarilla a un jugador de Castro. No sé si es para Marcelo Chávula o para quién. Pero hay tarjeta amarilla para un jugador de la selección de Castro. No avistamos a quién exactamente pudo haberle caído esa tarjeta amarilla porque el árbitro no vimos. Puede haber sido para Marcelo Chávula como también el número 16, que es Vicente Bustamante. Va a jugar de saque de fondo la selección de Karel Mapu. Cuando ya corre el tiempo aquí en el Estadio Municipal de Castro son 30 minutos. Ya pasamos la media hora de partido jugado, señores y señores. Se mantiene 0 a 0 el marcador. 0 para Castro, 0 para Karel Mapu. Karel Mapu también que vino con su público. Vino bastante gente de Karel Mapu a presenciar este partido. También ha venido mucha gente de Castro y de Chiloé a acompañar a sus selecciones. Seguimos ahí atentos a los informes que nos cheque también nuestro amigo Marcos Ampuero. José Marcos Ampuero, el hombre que está ahí metido en las redes sociales. Esperando a ver si cae algún gol en alguna de los partidos que se están jugando actualmente en este regional sub-17 y también adulto. Ya está jugando el equipo de Karel Mapu. La recupera el equipo de Castro. Ahí está Joaquín Fernández. Fernández que entrega la pelota al número 18. Que es Ignacio Comilef. Se va al lateral que favorece al equipo de Karel Mapu. La pelota. No, dice, la jugó el guardalíne. Dice, no, es para Castro. Ya jugó Fernández. Ese balón nuevamente es peligroso. Pero no hay problema para que la controle Cristóbal Mancilla, el arquero de la selección de Castro. Pide calma ahí ante la llegada de la ofensiva del equipo de Karel Mapu. Señores y señores, la está jugando Franco Mancilla. Mancilla quiere pasar. Bonito balón que le entrega a Chauras. Chauras que entrega de taquito a esa pelota. Bonito balón. Oye, Árbitro, ¿qué pasó? Hubo un empujón ahí, toma de camiseta, me parece mucho, de parte del número 19. Que es de la selección de Castro. José Buenjor le cobraron faula ahí. En esa llegada que llegaba el equipo de la selección de Castro. Ya está jugando Karel Mapu. Primero a la cabeza de Chauras. Está también llegando, jugando ese balón. El número 14, que es Maximiliano Rosa. El jugador del equipo de la selección de Castro. Está jugando ese balón. Juega por el lado izquierdo ahí. La selección de Castro comete faula ahí. Emilio Fernández al jugador de Karel Mapu. Le cobran faula también. Ahí tiro libre que va a jugar el equipo de Karel Mapu, señores y señores. Ya está jugando ahí el número 7, que es Bastián Mancilla. Bonito balón para que llegue ahí al arco. Primero llegó Cristóbal Mancilla, el arquero de la selección de Castro. Ya está jugando. Ahora es Franco Mancilla, el número 10. Llegando un balón también al número 19, José Buenchur. Buenchur que insiste, pelea, lucha por ese balón. Ahí primero llega el número 6 de la selección de Karel Mapu. Lucha ahí el jugador Franco Gallardo. Quien sacó ventaja de ese balón. Le cobraron faula ahí a Tarjeta Amarilla. A Maximiliano. A Maximiliano Rosas y al número 6. Doble Tarjeta Amarilla entonces para, debiera ser para Rosas y para el número 6 de Karel Mapu, don Franco Gallardo. No está dejando pasar nada ahí el árbitro. Bastante decisivo toma las decisiones que está dirigiendo ahí el árbitro del partido. Señores y señores, no quiere ningún tipo de violencia. Nadie que se tire aquí un poquito de golpes. Él está jugando, corriendo hacia atrás. Noel Macías deja que la controle el arquero Cristóbal Mancilla. Mancilla con Noel Macías nuevamente. Mancilla quiere llegar a la pelota. Joaquín Fernández. Fernández que en Checa se habla hacia adelante para que llegue Franco Mancilla. Primero el número 17, Ignacio Burgo de la selección de Karel Mapu. Llega la pelota nuevamente la tiene Noel Macías. Macías la tiene Marcelo Cháura. La estaba jugando ahí Emilio Fernández. Hay mano, no cobró el árbitro. Está jugando rosas, rosas con el jugador Emilio Fernández. Bonito balón para que llegue la selección de Castro. Llegaba ahí rápidamente el número 19, José Huanchur. Está en control del balón. El arquero sacando hacia adelante a David Hernández. Está jugando nuevamente la selección de Castro. La pelota que viene hacia atrás para que la controle ahí. Marcelo Cháura. Cháura entrega ese balón al número 16. Vicente Bustamante. Bustamante con Emilio Fernández. Fernández con Bustamante. Le entrega ahí el balón al jugador número 7. Que es Bastián Vargas. Vargas corre hacia adelante entregando ese balón para que llegue Franco Mancilla. Corre Franco Mancilla. Señores y señores. Bonito balón. Bonito balón que cobra el árbitro. ¿Qué cobra el árbitro? Posición de adelanto. Cobro posición de adelanto. Hay golpes ahí nuevamente. Va a caer otra tarjeta amarilla. Vamos a ver qué decide el árbitro del partido. Le pide calma ahí al jugador de Karen Mapu. A Franco Mancilla. El número 11. Patricio González. Pide calma. Pide tranquilidad. A este partido. Ya está jugando el equipo de Karen Mapu. Va el balón hacia adelante para que cruce la cancha. Saltaba ahí el número 21. Que es David Chávez. Cae un jugador. El número 7 de Karen Mapu. Batían Mancilla. No cobra nada el árbitro. Está jugando a la selección de Cacho. También hay bastante roces fuertes, Damián. Sí. Está un partido con bastantes faltas. El árbitro para algunas cosas es bueno para cobrar inmediatamente. Pero para otras. Al parecer él considera que no son faltas. Y deja continuar el juego. Pero la hinchada reclama. Y el jugador sigue ahí en el suelo. Ya se está comenzando a levantar. Pero bueno, ha sido un partido que ha tenido en los últimos instantes. Bastantes faltas para ambos lados. Andrea Pilar Cateán pregunta. ¿Quién transmite el de Castro Chaitén? Está transmitiendo Radio Chiloé. Allá en Río Bueno. Amiga Andrea Pilar. Por si acaso. Para que también ahí si quiere sintonizar la Radio Chiloé. Está ahí nuestro amigo Víctor Vázquez Vincler. Allá desde el estadio de Río Bueno. Transmitiendo la selección adulta. Está jugando el equipo de Castro nuevamente. Está jugando aquí en Fernández. Le cobraron mal saque ahí a la selección de Castro. Va a jugar en pelota detenida. Balón detenido. La selección de Karel Mapu. Está jugando Patricio González. El hombre que tiene el balón en las manos. Va a jugar González. 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 Buscando ahí al número 21. Lo logra interceptar. Hay un jugador de Castro. Hay balón que va. Balón que viene. Bustamante que logra sacar ese balón. Que iba peligrosamente hacia adelante. Llega la selección de Karel Mapu. Nuevamente es el número 7 de Karel Mapu. El jugador Bastián Mancilla. El hombre que está jugando ese balón. La logra recuperar la selección de Castro. Señoras y señores. Está ahí jugando. El número 7. Que era Bastián Vargas. Hay balón. Que sin peligro para el portero David Hernández. Nuevamente. Está jugando la selección de Karel Mapu. Balón va. Balón que viene. Vamos a ver. Todavía no sabemos más de goles. Todavía no pasa nada en ningún lado. Sabemos que gana Alerse 1 a 0. Que gana Keyon en la adulta. A Purranque por un gol también. Se está clasificando la selección Keyonina. A la siguiente fase. Cacho con el empate. Tres goles. No olvidemos que la selección de Castro. Logró obtener aquí. En el estadio municipal de Castro. La semana pasada. Por lo tanto también se va con un buen haber. A jugar allá en Río Bueno. Que también momentáneamente está clasificando. A la siguiente etapa. De esta línea de torres regionales. Mientras tanto aquí en Castro. No hay goles. Todo se mantiene. Hasta este momento. Aquí en el estadio municipal de Castro. 0 a 0. Hasta este momento también habría penales. Si el partido terminara en el segundo tiempo. Pero todo va a pasar. Todavía quedan más de 45 minutos. Ya corre el tiempo. Se cumplen casi 40 minutos de partido jugado. Aquí en el estadio municipal de Castro. Somos Tentente B. Hoy día también acompañado por la voz inconfundible. Damián Calvún. Señores y señores. Cuidado que viene el número 10. Que es Franco Mancilla. Comete faul ahí. No, no. No era faul. Llegaba con un poquito de hombro. Pero no hay problema. El número 19 de Carrelmapu. Bastián Cárdenas la envió a la galería de Cebalón. Center Electric. San Martín 699. Al lado del terminal municipal. Tiene de todo lo que usted necesita para el área eléctrica. Para la construcción. Hogar. Oficina. Para empresas e instalaciones eléctricas. Siempre Center Electric. Un gran aliado para usted. Atiende de lunes a viernes. De 9.30 a 19 horas. Los sábados. De 9.30 a 13.30 horas. Center Electric. Así es. Ya está jugando el equipo de Castro. Hay un palo en palota que se pelea. Ahí. ¿Qué pasó? El número 10. Mancilla. Quiere disparar al arco. No sé qué quiso hacer. Porque la pelota llegó a la banca del equipo de Carrelmapu. No logró entregar bien ese balón. No pegó bien esa pelota. También nos acompaña hoy día Florería Esperanza. Que está ubicada ahí en calle Augusto Rífara. Aquí al lado del estadio municipal de Castro. Entre el hospital y el estadio. Al fondo está Florería Esperanza. Que tiene arreglos florales para toda ocasión. Para cumpleaños, velatorios, funerales. Para matrimonio. Para todo lo que usted necesite. Florería Esperanza lo tiene para usted. Hay tarjeta amarilla. Que cae para el número 26 de Carrelmapu. Don Julián Ruiz. Los tiñeron de amarilla también al jugador Julián Ruiz. Señoras y señores. Hay tiro libre que favorece al equipo de Castro. Ahí reclama también la gente. El árbitro va a ordenar ahí la barrera del equipo de Carrelmapu. Está con el balón en los pies. Un jugador castreño. Va a jugar de tiro libre. Le piden ahí a Joaquín Fernández que se adelante un poco. Ahí está Emilio Fernández. Emilio Fernández quiere pasar. Vuelve hacia atrás. Enche el balón hacia la izquierda. Nuevamente Emilio Fernández con Noel Macías. Me parece mucho que es el jugador. Va a esa pelota hacia adelante. Para que la juegue de Kumilef. Está en balón detenido. Bastián Varga. Bastián Varga ahí. Una pelota bonita que llegaba para la selección de Castro. Llegaba ahí con la cabeza Marcelo Chávula. Pero no hay problema para el portero. Don David Hernández. David Hernández que se queda con la pelota. Y estamos junto a Chilotec. Chilotec con dos locales. En O'Higgins 556. Y San Martín 642. Tiene todo lo que esté necesito en artículos tecnológicos. Todo para su celular. Carcasas, láminas, cargadores, drones, audífonos, cargadores inteligentes. Integrales también. Soporte para celulares. Cambio de pantalla. Servicio técnico. Ya lo sabe. A Chilotec. Con dos locales en O'Higgins 556. Y San Martín 642. En la ciudad de Castro. Si usted también quiere construir nichos, bóvedas. Si usted quiere construir en los cementerios. Ahora que viene todo el primero de noviembre. Hay un hombre que le recomendamos también su trabajo. Por año de experiencia en albañilería. Don Francisco Alejandro Pozo de Leuquén. Lo puede ubicar en Florería Esperanza. Bajando del Cerro Millantuy. Ahí la entrada del cementerio católico. Aquí en la ciudad de Castro. Está jugando la pelota ya el número 6. Que es Franco Gallardo. Viene bonito balón. Logra sacarla de cabeza. Marcelo Chaura. Insiste en la selección de Karel Mapu. Ahí el balón que pateaba el número 14 de Karel Mapu. Mateo Barrera. Cuidado que viene peligro para la selección de Castro. No hay problema para el arquero que es Cristóbal Mancilla. Hoy jugando el portero titular en este partido. La semana pasada jugó como portero titular don Marcelo Pereira. Allá en Karel Mapu. No está jugando el portero Barrientos. Que es el titular de titulares en la selección de Castro. Pero sabemos que Barrientos también tiene compromiso deportivo. Porque ya está integrado al equipo de la Universidad de Concepción. Cuidado que viene Rosa Rosa. Quien llega a un bonito balón. A ver si viene alguien adelantado. Uy. Llegaba ahí en buena posición. Va el jugador número 19. David Huanchur. José Huanchur. Hay un jugador caído. Le cobran tarjeta amarilla. Nuevamente al jugador casteño. Tarjeta amarilla para el 19. Que es Huanchur. Me parece mucho. Sí. Huanchur. Se enreda la pelota por el momento. La selección de Castro. Damián. Ya hay bastantes tarjetas amarillas en este partido. Sí. Bastantes tarjetas amarillas. Entró fuerte ahí el jugador. Entró fuerte el jugador castreño. Y hace que la barra se toque en el Mapu. Se enoje. Quedan rojos gritando. Obviamente. Cualquier cosa. A cualquier epíteto. Pero nada bonito al jugador. Sí. La gente de Karen Mapu también tiene lo suyo. Viene también bien la gente de Karen Mapu. Ahí escuchamos hablar. Están pidiendo tarjeta roja a la barra de Karen Mapu. Aquí en el estadio municipal de Castro. Ya está jugando el equipo de Castro. Pero hay faul ahí que le cometen un jugador de Karen Mapu. Al jugador Fernández. Va a jugar el balón detenido. Emilio Fernández. No va Noel Macías. Para jugar ese balón ahí que está detenido. Para que juegue tiro libre. Que favorece al equipo de Karen Mapu. Ya se cumplió el tiempo reglamentario. Parece mucho que vienen ahí a mostrar también el tiempo adicional del partido. Bonito balón que llegaba ahí para el número 19. José Huenchur. Se va la pelota a lateral que favorece al equipo de Castro. Señores y señores. Ya está jugando Joaquín Fernández. Joaquín Fernández. Dos minutos. Dos minutos solamente dieron de adicional. No sé. Mayor problema no quiso hacerse el equipo de Arbichal. Hay pelota que viene ahora para el equipo de Karen Mapu. Señores y señores. Avanza ahí el número 7. Que es un peligro también para la defensa castellana. Está avanzando el jugador que era Bastián Mancilla. La pelota la recupera el equipo de Castro. Ahí está jugando Joaquín. Emilio Fernández. Para que entregue la pelota a Marcelo Chaura. Avanza Chaura. Corre Chaura. Bonito balón que ahí entrega de taco para el número 19. Que es José Huenchur. Uy qué bonito balón que llegaba. En buena posición. Ahí el número 19. José Huenchur. Con el balón. Sin ningún problema. Está la pelota ahí. David Hernández. Estamos juntos a Electrolux JP. De Julio Pacheco. En San Martín 770. Tiene copias de llaves. Juegos de videos. Pila. Baterías. También hay equipos electrónicos. Central. Control remotos. También hay muchos otros tipos de eléctricos. Electrolux de JP. De Julio Pacheco. En San Martín 770. En la ciudad de Castro. Y la acompaña también ahora. Viene un contragolpe de la selección de Castro. Me parece que no hay problema. Ahí la logra defender. Se va lateral de parte del equipo de Karel Mapu. Señores y señores. Está jugando Franco Mancilla. En la selección de Castro. Tiene el balón Franco Mancilla. Bonito balón para que la entregue ahí para Emilio Fernández. La pide Marcelo Chaura. Chaura quiere avanzar. No puede controlar bien ese balón. Primero llega ahí el número 6. Cuidado Chaura. Chaura que juega ahí. Le pone el cuerpo. Le pone empeño. Pero le cobraron un foul. Le cobraron un foul ahí a Marcelo Chaura. Y tiro libre. Que favorece al equipo de Karel Mapu. Y se acaba el primer tiempo. No hay minutos adicionales. No hay más tiempo adicionales. Señores y señores. Se cumplió el tiempo reglamentario. Y David yo envía a la gente a descansar. Momentáneamente. Se mantiene 0 a 0 aquí el partido. No hay todavía supremacía en ninguno de los dos equipos. Dos claras jugadas. ¿Cierto? Por ambos lados. Uno para Cacho. Y una también para Karel Mapu. Uno que puede haber sido gol. ¿Cierto? Donde ahí fue clave también el arquero Cristóbal Mancilla. Donde sacó la peor parte también en esa jugada. Y luego. Un balón que también logró conectar. El jugador de Cacho Maximiliano Rosas. Que pudo terminar en gol también. Pero que estaba ahí atento David Hernández. Para llegar ahí justo en la esquina. Donde teje la araña. ¿Cierto? Ese balón. No pudo romper. En esta ocasión la tela araña. Ahí ese balón peligroso. Que llegaba de parte de Maximiliano Rosas. Nuestros auspiciadores. Gabriel Asensio Mancilla. Ex diputado de la República por Chilué. Y Palena. Siempre sirviendo a la comunidad del servicio público. Y hoy como abogado. Defendiendo las causas legales. Saluda a las elecciones sub-17. Y adulta de Castro. Gabriel Asensio Mancilla. Abogado. Frutería La Chacra. Ubicada en Galvanino Riveros. Esquina Baquedano. Tiene productos cuidadosamente bien seleccionados. Para que usted disfrute de lo mejor en su mesa. También tiene alimentos para mascotas. Y artículos de ferretería. Atiende de lunes a sábados. Hasta las 8 de la tarde. Frutería La Chacra. Oye. Nos comentaba aquí. Nuestro amigo Marcos Ampuero. Varias cosas que no alcanzamos a leer. Mientras estábamos relatando el partido. Hablaba de la 18-15 horas. Juega básquetbol de la Copa Chile. Español de Osorno. Con Deportes Castro. También nos comenta que Castro. Quellón va ganando por dos goles. Ya a cero. Dos. Quellón. Por ranque cero. También nos comenta. Gol de Soto. Marcelo Soto. Parece mucho que es el helicóptero. El hombre de Guillón. Ayer perdió Deportes Castro. Con las ánimas de Valdivia. En básquetbol de la Copa Chile. Benjamín Barrientos. Le quedan tres partidos. Hoy podría venir Benjamín Barrientos. Dice acá. Ahí podría. Una vez que terminen jugar los tres partidos. Y también un gol de Cacho. Gol para Cacho. Cacho gana por un gol. A Chaitén también allá en Río Bueno. A los 37 minutos. Gerardo Márquez. El hombre que se anotó. Con un gol allá en Río Bueno. Cacho ya cuatro goles. Superando a la selección de Chaitén también. Así es. Estamos compartiendo esta transmisión totalmente en vivo. Y gana Cacho entonces uno a cero. A Chaitén. Marcando nuevamente la diferencia. Estamos totalmente en vivo. En este hermoso día domingo. Desde el estadio municipal de la ciudad de Castro. Vamos a esperar. Porque se viene el segundo tiempo todavía. El segundo tiempo se espera sea mucho más intenso. En donde ambos equipos van a salir sin duda a buscar. Poder marcar la diferencia. Poder abrir el marcador. Ya lo sabe. Entonces ya se viene el segundo tiempo. Y vamos a estar atentos a ese segundo tiempo. Ya lo sabe. Entonces los vemos. Vamos a descansar momentáneamente Damián. Vamos a dejar descansar un poquito también el cuerpo. Vamos a dejar descansar un ratito el cuerpo aquí. Porque también han sido días donde hemos pasado con bastante gripe. ¿Cierto? Así que bueno. Pero estamos juntos con usted. Llevando a cabo este compromiso. No queremos faltarle también a nuestros auditores. A nuestros televidentes que siempre nos están siguiendo en las transmisiones. No queremos faltarle también a nuestros auditores. Gracias. 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 Acaba de terminar el partido allá en Río Bueno. Lo gana la selección adulta de Castro por dos goles a cero. También nos comentaba ahí nuestro amigo, terminó el primer tiempo. Suicite en Cus cero, los muermos cero también. Nos contaban que en Col de Castro dice también. Ah, bueno, ya. ¿Tres a cero? Le volvió a marcar Castro. ¿Serían tres a cero o dos a cero? No sé, ahí vamos a tener que confirmar bien el marcador. Y también nos contaban de Quellón que gana también a su similar allá en Quellón. Gana Castro, Quellón le gana a Porranque. ¿Ya? La Sub-17 de Quellón, no sé cómo va ahí. Si nos ayudan nuestros amigos de... Nuestro amigo Marco Jampuero o nuestro amigo Pinilla también. Si nos puede contar cómo va la selección Sub-17 de... De Quellón en Calbuco, iba perdiendo delante. ¿Ya? Bueno, aquí nosotros volviendo ya a las transmisiones también. Nos acompaña Florería Esperanza, ubicada aquí en Augusto Rífar 701, bajando el cerro Millantuy. Tiene flores, arreglos florales para toda ocasión. Para usted que está fuera de la provincia de Chiloé. Si necesitan llegar a arreglos domicilio, Florería Esperanza lo tiene. Contáctelo a través del Facebook como Florería Esperanza Castro Chiloé. Ahí usted podrá hacer el encargue también de su servicio de entrega a domicilio. También nos acompaña de don Alejandro Pozo, que tiene servicio de construcción de nichos bóvedas en los cementerios. Ahora que viene el 1 de noviembre, si usted quiere mantener sus nichos arreglados o construirlo, la mejor opción es Francisco Alejandro Pozo Leuquén, que tiene servicio de construcción de nichos y una trayectoria por más de 60 años de trabajo. Primero con su padre, después él y también lo sigue su hijo Richard Pozo. Nos acompaña también Center Electric, ubicada en San Martín 699, al lado del terminal rural y municipal. Tiene de todo lo que necesita para el área eléctrica, para construcción, para el hogar, para oficinas, para empresas e instaladores eléctricos. Siempre es Center Electric, su gran aliado, abierto de lunes a viernes de 9.30 a 19 horas y sábado de 9.30 a 13.30 horas también. Sí, también estamos juntos a Chilotec, que tiene dos locales, en O'Higgins 556 y San Martín 642. Tiene todo lo que usted necesita para su teléfono, carcasas, láminas, cargadores, drones audífonos, cargadores integrales, soporte para celular. También hay cambio de pantalla en el servicio técnico. No busque más, váyase a la segura con Chilotec en dos direcciones, O'Higgins 556 y San Martín 642 en la ciudad de Castro. También junto a Electroluz JP de Julio Pacheco, San Martín 760. Tiene copias de llaves, juegos de videos, pilas, baterías. También hay ciertos equipos eléctricos, control remoto. También, obviamente, vas a encontrar todo para el electricista. También, obviamente, aro de luz. Ya, eso está bien a la moda ahí para quienes son los tiktok, critorio. Micrófonos, también hay instrumentos musicales. Electroluz JP de Julio Pacheco en San Martín 770. En la ciudad de Castro. Gabriel Asensio Mancilla, exdiputado de la República por Chiloe y Balina. Gabriel Asensio Mancilla, abogado, siempre sirviendo a la comunidad desde el servicio público. Y hoy, como abogado, defendiendo las causas legales, saluda a las elecciones sub-17 y adulta de Castro. Frutería La Chacra, ubicada en Galvarino Riveros, esquina Baquedano. Tiene productos cuidadosamente bien seleccionados para que ustedes disfruten de lo mejor en su mesa. También tiene alimentos para mascotas y artículos de ferretería. Atiende de lunes a sábados hasta las 8 de la tarde. Frutería La Chacra. Así es, Samuel. Hay también cambios en algunos equipos de Castro y de Garel Mapo. Vamos a estar averiguando un poquito mejor para saber quiénes son los jugadores que entraron. Los jugadores que se fueron para descansar. Ya está a punto de comenzar el partido. El árbitro tiene el pito en la boca. Y a todo pulmón da el inicio a este segundo partido. Señoras y señores, ya lo está corriendo el equipo de Castro. No olvidemos que está en 0 a 0 el marcador. No le conviene a ninguno de los dos equipos este marcador. Bueno, el equipo de Garel Mapo le estaría conveniendo hasta este momento porque podría llevar a penales. Cuidado que cae un jugador, el número 7 de Garel Mapo. Pero no se cobra nada. Ya está jugando el equipo de Castro, señores y señores, nuevamente. Ahí está Franco Mancilla enviando la pelota hacia adelante. La recupera el equipo de Garel Mapo. Ahí está el número 6, que es Franco Gallardo. La pelota se va al lateral que favorece al equipo de Garel Mapo. Insiste. Vamos a ver quién de los dos equipos entró mucho más despierto en este segundo tiempo. Vamos a ver quién de los dos va a marcar el primer gol. Está jugando ya ahí el número 7 de Garel Mapo, que es Bastián Mancilla. Insiste fuertemente, ya lo recupera el equipo de Castro. Intentaba llegar con faula ahí, pero lo está jugando el jugador Emilio Fernández. Corre ahora Joaquín Fernández, que es el mellizo. Le entregó la pelota y su hermano se le fue un poquito. Pasado ahí de la línea para Joaquín Fernández de Cádiz lateral, que juega el equipo de Castro nuevamente. Está jugando ahora el número 9 de Garel Mapo. El jugador, ese no lo teníamos registrado, jugador nuevo. En este segundo tiempo vamos a conseguir por ahí en un momento el nombre del jugador de Cádiz Mapo, el número 9. Hubo cambio en Cádiz Mapo y el número 9, uno de los que entró. Vamos a conseguir el nombre. Posteriormente ya está jugando Joaquín Fernández, el número 12 de la selección castellana. Entregó un bonito balón para que llegue ahí el número 19, que es José Buenchurro, el hombre que viene de refuerzo desde la capital regional, desde Puerto Montt. Está Joaquín Fernández ahí con el balón en la mano, mirando hacia atrás. Creo que va a jugar hacia, para que lo juegue Franco Mancilla. Mancilla con Rosa, Rosa que insiste, pierde la pelota Rosa ahí ante la llegada del número 8, Matías Joaquín. Viene el equipo de Cádiz Mapo, lo intercepta muy bien ahí el número 6, Vicente Bustamante. Pero insiste el número 6 nuevamente, Franco Gallardo. Insiste ahí, va jugando Franco Gallardo, logra pasar a 1 o 2. La pelota que se va ahora a saque de fondo. Saque de fondo, dice el árbitro. Saque de fondo, insistía ahí el número 6, Franco Gallardo. 0 a 0 se mantiene el marcador. Se viene un poquito de agüita, un poquito de agua también para que le dé un poquito ahí de respiro a los jugadores de las selecciones. Mira qué bonito que pasaba ahí el jugador número 7, que es Bastián Vargas. Ahí está Joaquín Fernández, Emilio Fernández, perdón. Está jugando ahora el número 14, que es Rosa. Avanza Rosa, mirando para quién, buscando para un hombre que llega ahí con pelota disponible, que era Bastián Vargas, el capitán del equipo de la selección de Castro. Va a jugar en balón detenido, lateral. Joaquín Fernández, señoras y señores. Avanza el tiempo. Ya llevamos 3 minutos de partido jugado. 0 a 0 se mantiene el marcador. Aquí en el estadio municipal de Castro. Este resultado que no le conviene a la selección de Castro hasta este momento. Si todo se termina así, habrá penales aquí en el estadio municipal de Castro. Nos contaban que en Río Bueno ya la selección castellana se está imponiendo y está dejando eliminado a la selección de Chaitén. En Quellón, la selección Quellonina está dejando eliminado también a la selección de Burranque. Vamos a ir viendo cómo se mantiene el otro resultado en otros lados. En Calbuco estaba perdiendo la selección sub-17 de Quellón. Vamos a ver qué sucede también en ese partido. Estamos interesados para ver cómo le va. Cuidado, vi que bonito balón que llegaba ahí para el jugador de Castro. Pero se fue al lateral. Va a jugar el lateral el equipo castellano. Señores, señores, está jugando Emilio Fernández con Cháura. Insiste, Cháura le ponía un foul ahí el número 6, Franco Gallardo. Pero el árbitro dijo que era lateral solamente. Está caído nuevamente el arquero David Hernández. Acusa un golpe en el muslo izquierdo. Seguramente va a ser atendido o va a tener que haber cambio de arquero. Porque está mal atendido ahí el hombre de la selección de Karel Mapu. Ese es don David Hernández. Sigue ganando a un calbuco, nos dice aquí Álvaro Pinilla. Esperamos que Quellón pueda recuperarse. La sub-17 de Quellón se pueda recuperar. Porque el partido que se jugó en Quellón fue empate. Así que no le conviene a nuestros amigos Quellonino. Estar con ese marcador en contra. Damián. Esto, el arquero obviamente hace que este juego sea más el pausado, ¿cierto? Ha sido atendido en el primer tiempo también. Antes de terminar la primera parte. Estuvo bastante rato en el suelo. Recordemos que el arquero es el único que puede ser atendido en el campo deportivo. Pero el arquero acusa golpes. No sé si están así los golpes o no. Puede ser que esté con alguna dolencia física mayor. Con alguna tensión y que esté jugando por jugar y arriesgándose obviamente en su condición física. Pero la verdad es que en este segundo instante ya lleva bastantes minutos ahí en el suelo. No sabíamos si había una jugada muy peligrosa o no. Pero hace que este juego se detenga. Y por ende también se hace un poquito aburrido también, ¿cierto? Tener que esperar que sea atendido el arquero. Si está con dolencia física, obviamente lo mejor sería para el cuerpo técnico poder cambiar al arquero. Porque si va a estar en esas condiciones, va a estar a penas obviamente. No es muy bueno para su equipo. Aunque el resultado, recordemos que Karimapu ganó en el partido de ida. Entonces le convendría este resultado. Y también puede ser una estrategia también de hacer tiempo. Así es, Damián. Así es, está también ahí. Es parte de lo que pasa a veces estratégicamente como juegan algunos jugadores. Son algunas indicaciones también que tienen algunos jugadores cuando les conviene el marcador. Está jugando ya el equipo de Karimapu. Avanza allí el número 6 que es el hombre Don Franco Gallardo. Bastante buen jugador. El hombre que corre con la camiseta número 6 en el equipo de Karimapu. Está jugando Karimapu ahora de tiro libre. Le cobraron faula ahí un jugador. Está jugando de tiro libre el equipo de Karimapu. Ya está ahí cojeando el hombre del arquero de Karimapu. Esperamos que también vean si es necesario cambiarlo. Porque ciertamente igual le complica. Cuidado que entrega la pelota de mala forma ahí. Noel Macías insiste ahí el número 7 que es Bastián Mancilla. El jugador de Karimapu que se cobró. Le cobraron tiro de esquina. Me parece mucho al equipo de Karimapu. Viene alguien para patear ese balón. El número 6 me parece mucho que es el hombre de los balones detenidos. Don Franco Gallardo. El hombre del equipo de Karimapu que va a servir ese tiro de esquina para que juegue la selección de Karimapu. La sub-17 que hoy día empata 0 a 0 aquí en el Estadio Municipal de Castro. Ya va a ordenar el árbitro que se juegue ese balón. Ya se ordenó. Vino el pito del árbitro. Hay un hombre que llegó primero. Hay una jugada estratégica. Ahí viene el tiro de esquina. Insiste nuevamente. Pero llegaba el jugador de la selección de Castro. Don Franco Mancilla. Está con posibilidad. Cuidado. Ahí el arquero. Llegó primero Cristóbal Mancilla. Y el arquero de la selección de Castro. Insistía Karimapu. Señores y señores. Por este lado viene jugando Joaquín Fernández. Cae el jugador 19 que es José Wrenchur. Hay un foul ahí. Acusa un golpe. El hombre que corre con la camiseta número 19 en la selección de Castro. El hombre de zapatos verdes que viene desde Puerto Montt. Reforzando a la selección de Castro. Hoy día es don José Wrenchur. El hombre que corre con la camiseta número 19 en la selección de Castro. Ya está jugando Noel Macías. Está jugando Noel Macías. Envía ese brote hacia adelante. A ver quién llega primero. Hay una cabeza. Es un jugador de cara. El Mapu. Está jugando Franco Mancilla. El jugador de la selección castellana. Joaquín Fernández. Que vea un jugador que está habilitado. Cuidado que viene Franco Mancilla. Cuidado que viene ahora otro jugador de Castro. Llegaba por este otro lado. El número 9 que es Diego Águila. El hombre que entró con la camiseta al número 9. Se va a un costado. Ese balón va a jugar de lateral el equipo de cara del Mapu. Y la gente reclama también. La gente le pone también color aquí en la galería. Buenita tarde. Con este hermoso clima también de primavera. Que estamos teniendo con lluvia y sol. ¿Cierto? Tenemos lluvia por la bahía de Castro. Y tenemos sol aquí en la cancha del estadio municipal de Castro. Damián Calvún. Así que estamos con un lindo día. Un domingo bastante fresquito. No está tan caluroso. Tampoco está tan cierto frigo. Está cálido el clima. Y se acerca Castro nuevamente. Uy, ahí. Cuidado que venía un tiro peligroso. Jugador castreño. Logrando interceptar ese balón. Ahí sin ningún problema. David Hernández. Que sigue acusando un golpe ahí en la cadera. Sigue mostrando ese dolor ahí. Que le afecta el muslo izquierdo. No sé si la banca ha visto eso. Todavía no está calentando el arquero de reemplazo. Seguramente tiene que cambiarlo también. Pero todavía no hay movimiento en la banca del equipo de Karel Mapu. Damián. Hay un foul ahora que se le comete a un jugador de Karel Mapu. Va a jugar en tiro libre el número 6. El hombre de los balones detenidos. Don Franco Gallardo. Ahí está Franco Gallardo mirando. Buscando. Alineando la vista a donde va a hacer llegar ese balón. Cruza esa pelota allá a la mitad de la cancha. Está jugando. Recuperándola el equipo de Karel Mapu. Primero llegaba Franco Mancilla. Está jugando el equipo nuevamente de Castro. Castro está de parte de Joaquín Fernández. Llegando ese balón con el pie izquierdo. Avanza por el lado izquierdo. El equipo de Castro la recupera nuevamente sin ningún problema. Ahí el número 17. Ignacio Burgo. Se la dejó tranquilamente al alportero David Hernández. Ya está David Hernández sacando. Llegando ese balón hacia adelante. Mostrando cierto dolor. Todavía sigue manifestando dolor. Ahí el alportero de Karel Mapu. Llegaba el equipo de Karel Mapu nuevamente. Está la pelota a las manos. Ahí sin ningún problema. De Cristóbal Mancilla. El portero que hoy día defiende el equipo de Castro. Y que viene desde la ciudad de Chonchi. Me parece mucho que es el portero que está reforzando hoy día la selección de Castro. Pero habían dos arqueros en la selección de Castro. Y nos comentan que habrían renunciado. Es parte de una polémica que también se levantó por estos días acá. Tanto Trujillo como Franco Aguilar. Me parece que eran los porteros con los que comenzó este proceso eliminatorio. El equipo de la selección de Castro. Ahí está jugando Noel Macías. La envió hacia un costado. Ahí lateral que favorece al equipo de Karel Mapu. Que me parece mucho que Karel Mapu la acomoda también del empate momentáneamente Damián Calvún. Sí, la acomoda obviamente porque ya ellos tuvieron el resultado favorable el domingo pasado, ¿cierto? En el partido de ida. Ahí obviamente que le conviene mantener este tanto a cero. Dejando en peligro obviamente a la selección sobre 17 de Castro. Sí, podría quedar eliminada hoy día también la selección de Castro, ¿cierto? Si pierde este partido. Vamos a ver los minutos, cómo avanza el tiempo reglamentario. Ya llevamos 12 minutos, 40 segundos de partido jugado. Aquí en el estadio municipal de Castro se juega, se lucha. El equipo castreño ya está jugando al número 10 que es Franco Mancilla. Llevando ese balón. ¿Para quién? Franco Mancilla. ¿Para quién? ¿Quién? 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 Encheca esa pelota ahí para que llegue al número 19 que es José Buenchur. Avanza nuevamente Mancilla. La pelota la tiene Emilio Fernández. Emilio Fernández quiere marear, quiere pasar. Se la entrega a Marcelo Chabra. Chabra que quería entregar ahí un tiro de esquina. Pero lo intercepta todo el número 6. El hombre que aparece en toda la jugada. Don Franco Gallardo. El hombre que viste la camiseta número 6. En la selección de Karel Mapu. Recibió un golpe bastante fuerte. Con ese balón ahí a la altura del pecho. Está viéndolo también el árbitro. Es que se recupere. Ya está recuperado el jugador de Karel Mapu. Otra pelota más que logra ganar. La envía hacia la calle. Juega bastante bien el hombre. Que corre con la camiseta número 6. En la selección de Karel Mapu. Nuestros auspiciadores. Vamos a contarles que nos acompaña... Center Electric. En San Martín 699. Al lado del terminal municipal. Tiene de todo lo que necesita para el área eléctrica. Para la construcción. Hogar. Oficinas. Para empresas e instalaciones eléctricas. Siempre en Center Electric. Su gran aliado. Atiende de lunes a viernes de 9.30 a 19 horas. Y sábados de 9.30 a 13.30 horas. Center Electric. Así es. También está jugando el equipo de Karel Mapu. Que me parece mucho que ahora tiene un poco más. El control de balón se ha quedado un poco. Se ha quedado dormido un poco. La selección de Castro. Por momentos la selección de Karel Mapu logra hacer un poquito más. Que la selección de Castro. En estos primeros minutos de este segundo tiempo. Aquí en el estadio municipal de Castro. Está jugando Joaquín Fernández. Ahí con ese balón detenido. Entregándola para que llegara el jugador José Buenchur. Cuidado que viene Diego Águila. Diego Águila. Insiste. Cuidado que viene Diego Águila. Estaba adelantado. Señoras y señores. Estaba adelantado. Diego Águila. Cobraron posición de adelanto. El guardalínea que corre por la calle Freire. El árbitro anuló esa jugada. Iba bien el Águila, ¿no? A veces hay mucho que iba bien. Vamos a ver qué pasó ahí. Pero la gente reclama. El equipo de la banca de Castro saltó todo a reclamar. Le cobraron posición de adelanto a Diego Águila que llegaba. En ese balón. Vamos a ver qué pasó. Uy, ahí. Otro balón. También pelota. Va, pelota. Bien. Insiste la selección de Karel Mapu. Hay tiros de esquina que favorece ahora la selección de Karel Mapu. Señores y señores. Se mantiene el partido ahora de lado a lado. Está muy interesante el partido también. Está interesante el partido. Se puso entretenido. Recordemos que Castro tiene que buscar. Obviamente poder hacer un gol. Marcar la diferencia para poder seguir con vida en este campeonato. No así Karel Mapu. Bueno, Karel Mapu también está buscando, ¿cierto? Poder marcar para poner ahí con toda autoridad, ¿cierto? Que dejó eliminado a Castro. Vemos que viene un tiro de esquina. Pasa la pelota ahí en el área chica. Lo envía hacia adelante. Hay un jugador que era Ignacio Kumilev. No hay problema ahora. La está jugando. Insiste. El número 7. Bastián Mancilla. El jugador que corre con la camiseta número 7 del equipo de Karel Mapu. Se le va un poco. Pasada la pelota ahí lateral que juega el equipo de la selección de Castro nuevamente. Vamos a confirmar una información. Me gustaría confirmar un poquito. Acá tengo una duda. Bueno, ayer agradecemos al Club Deportivo Marítimo que también ayer nos invitó a su... 2 a 2 fue el resultado también. 2 a 2 fue el resultado en... No, no. Hay tiro libre. 2 a 2 fue el resultado de Karel Mapu con Castro allá en... En el partido de ida. Ya Castro consiguió un empate. Así que, bueno. Ni a Karel Mapu ni a Castro le corre... Le sirve este partido momentáneamente. Así como está jugando. Siempre lo ideal es no terminar en los penales. Porque siempre en los penales, ¿cierto? Es como una rifa. Claro. No les sirve, no les conviene. Ya llevamos 17 minutos de partido jugado en este segundo tiempo. Hay un tiro libre ahora. Bien peligroso. Vamos a ver quién es el jugador. Hay 4 jugadores que quieren patear ese balón. Vamos a ver quién es el hombre que se va a quedar con ese balón. Y va a tener la oportunidad de disparar directamente a la portería del portero David Hernández. Es el hombre de la selección de Karel Mapu que está ahí... Ya ahí te tiene puesta su barrera. Está la barrera de Karel Mapu. Hay 4 hombres en la barrera. Quedaron 2 jugadores. Uno. Y se va Fernández. Va a estar Franco Mancilla, el número 10. El hombre que quiere ahora... Vamos a ver cómo es la puntería. Cómo el hombre quedó ahí para disparar ese tiro libre. Peligroso Franco Mancilla. Bien el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Castro! ¡Gol de Castro! ¡Gol de Castro! ¡Gol de Castro, señoras y señores! A los 18 minutos. Franco Mancilla envió ese balón que chocó en un jugador del equipo de Karel Mapu. Me parece mucho que fue autogol de un jugador porque la pelota rebotó en un jugador ahí en la barrera. Y se fue adentro dejando descolocado totalmente a David Hernández. Señores y señores, ahora el marcador favorece al equipo de Castro. ¡Cacho 1! ¡Karel Mapu 0! Fue bien pensado ese tiro libre porque la puso abajo, la arrastró obviamente y eso pide por sorpresa tanto a la barrera que salta, ¿cierto? Y al arquero que por general siempre los tiros libres van alto y la efectividad de estos tiros libres que van al suelo por lo general siempre son con gol. Así que estadísticamente está como comprobado. Así que hizo una buena jugada ahí el jugador para marcar el primer tanto para Castro y ahora se comete una falta. Así es, Damián. Era un jugador, como tú dijiste, se fue estratégicamente ese balón hacia abajo, logrando ahí cambiar el rumbo de la dirección de la pelota. Que se fue hacia el lado izquierdo del portero David Hernández que quedó parado. No pudo reaccionar ante ese tiro que cambió totalmente su dirección cuando rebotó en alguien que estaba ahí en la barrera de la selección de Castro, ¿cierto? De la selección de Karel Mapu, perdón. Y se fue la pelota. Y así es como se pone en ventaja la selección de Castro que hasta ahora está clasificando por un gol a cero. Un gol para Castro, cero para Karel Mapu. Se vienen dos por dos, que John hizo el depurranque segundo tiempo en Ancú, 0 a 0. Y en Calbuco lo pierde aún que John. Se viene otra jugada, ahí está Diego Águila, cuidado, aquí viene Diego Águila, cuidado, Diego Águila. Gol, 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 gol de Castro, 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 gol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gol, gol. Gol de Castro, señores y señores. Gol, 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 gol de Castro. Diego Águila que llegó con un balón ahí, bastante con tiempo, es lo que podía pasar también a la selección de Karel Mapu, que iba a empezar a buscar el gol también, pero también deja espacios. Y en ese espacio que dejó la selección de Karel Mapu, estuvo Diego Águila solo con el balón enfrentando al portero, que también decíamos antes, tenía que haber cambio de portero en el equipo de Karel Mapu, porque está también resentido el portero don David Hernández. Si viene nuevamente el equipo de Castro, insiste, como que el Castro subió todas sus energías, ¿cierto? Con ese gol, dos Castro, cero Karel Mapu. Sin duda que despierta obviamente Castro con los dos tantos, y sigue buscando obviamente mantener ventaja sobre Karel Mapu, y Karel Mapu sin duda que va a buscar también poder marcar en el arco rival para mantenerse con vida en este campeonato. Hasta el momento estaría quedando fuera. Está quedando fuera ya el equipo de la selección de Karel Mapu, corre el tiempo, señores y señores. Veintiún minutos de partido jugado, dos para Castro, cero para Karel Mapu. Oye, Damián, en par de dos, tres minutos, se dio vuelta totalmente el partido, la dirección, en cómo iba cierto cero a cero, en más o menos dos o tres minutos, cuando todo el equipo de Castro ya está ganando por dos goles a cero. Bonito partido hasta este momento. Sabemos que la selección de Karel Mapu va a tener que salir a buscar el partido, va a tener que salir a buscar el empate, va a ir con todo. Está jugando ahora el jugador Bastián Vargas, la recupera la selección de Karel Mapu. Ahí se va a la final que favorece al equipo de Castro. Castro ahora que seguramente va también a empezar a jugar con más tranquilidad. Cambio en Karel Mapu. Sale el tres, Matías. Sale el tres, Matías. Se va Matías Millán. Matías Millán. Matías Agüero, el hombre que entra con la camiseta número 24. El jugador Agüero. También se va un jugador en la selección de Castro. Se va el 17, Marcelo Yaura. Barriento, Brian Barriento. Sería el número 13, parece, ¿no? Parece que es el número 13. Brian Barriento, el hombre que va a entrar en su reemplazo. Brian Barriento también, que hizo un buen trabajo en la selección de Castro. Sí, el número 13 es Brian Barriento, el hombre que entró en la selección de Castro. Ahí también cambio en el equipo. Nuevamente entra otro jugador. Va a entrar otro jugador también en la selección de Karel Mapu. Se están jugando todas las posibilidades también, las selecciones. Gana Castro 2 a 0, señores y señores. Hay un balón detenido que va a jugar de tiro libre. La selección de Karel Mapu. Ahí está el número 8, que es Don Matías Joaquín. Envió esa pelota hacia adelante. Insiste ahí el número 7. Bastián Mancilla, no hay problema. Tranquilo, lo juega. Se va el 6. Se va Franco Mancilla. No entendía ahí el nombre del jugador que va a echar en el equipo de Karel Mapu, pero... Hay cambio en el equipo de Karel Mapu, señores y señores. Se va el número 6, que había jugado toda la tarde. Jugó el primer tiempo, ¿cierto? La dio toda, la jugó con todo. Ese hombre ahí que jugaba con la camiseta número 6. Está jugando el equipo de Castro nuevamente. E insiste por ese lado derecho. Ese jugador Rosas, Maximiliano Rosas, que juega con la camiseta número 14. Ahora la jugó el 19, que es José Wanchur. Wanchur y Rosas. Avanza el equipo de Castro. Cuidado que puede caer a otro gol. ¡Ay, señoras y señores! Era Bastián Vargas que logró tocar ese balón. Ahí lo salvó el poste del arquero David Hernández. Era el tercer gol para la selección castreña. E insiste la selección de Castro que viene nuevamente Diego Águila. La deja pasar porque va a jugar de lateral el equipo de Castro. Diego Águila, que ya se anotó con un gol. El segundo gol que logró marcarlo el jugador castreño Diego Águila. Ahí está jugando Maximiliano Rosas. Rosas se la entregó a Franco Mancilla. Franco Mancilla que da la vuelta. Bonito balón que viene para Bastián Vargas. Bastián Vargas que insiste. Pasa Bastián Vargas. Le cometen. Insistía con un faula. Ahí un jugador Vargas. Le cobraron faula a Bastián Vargas. El número 27 de Castro. No hay más cambios momentáneamente, señores y señores. Seguimos con nuestros auspiciadores, Damián, Chilotec. Chilotec con dos locales en O'Higgins 556 y San Martín 642. Tiene todo lo que usted necesita para su teléfono. Carcasas, láminas, cargadores, drones, audífonos, cargadores integrales. Soporte para celulares. También hay cambio de pantalla en el servicio técnico. No busque más. Váyanse a la segura con Chilotec. Así es. Ya se puso de pie el jugador Bastián Vargas. El número 7 de Castro. Que también hizo una buena jugada ahí. Pero no logró terminar en gol esa jugada. que luchó ahí contra tres defensas del equipo de Karel Mapo. Ya está jugando Karel Mapo nuevamente. El balón que viene para que la juegue Noel Macías. Noel Macías la envía hacia adelante a su compañero Maximiliano Rosa. Rosa la pierde. Pierde ese balón. Ahí la recupera Karel Mapo. La recupera Castro nuevamente. Ahí está jugando Emilio Fernández. Vio ahí a Bastián Vargas. Le cometen. ¿Qué pasó ahí? Está en posición de adelante. Pusyendo adelante. Venía volviendo Bastián Vargas. Le cobraron posición de adelante a la selección de Castro. Ya está jugando el equipo de Karel Mapo nuevamente. Hay un balón ahí que llega para que la tenga Maximiliano Rosa. Insiste Maximiliano Rosa. La recupera la selección de Karel Mapo. Envía a la pelota a la galería. Ya hay lateral que va a jugar la selección castreña. Señores y señores que va ganando por dos goles a cero. Aquí en el estadio municipal de Castro. ¿Cómo irán los resultados de los otros partidos? Todavía no sabemos bien. Quellón estaría clasificando ya. Castro también estaría clasificando en la selección adulta. La selección sub-17 de Quellón estaría quedando eliminada momentáneamente allá en Calbuco. Lamentamos eso por la selección sub-17 de Quellón. Que hizo muy buenos partidos aquí en la provincia de Chiloé. Y terminó como primer lugar. Buen trabajo, buena campaña. Hizo la selección sub-17 de Quellón. Hoy día estaría quedándose eliminada allá en Calbuco. Lamentamos eso. Esperamos que pueda revertir el marcador la selección de Quellón. La sub-17. Ahora hay un saque. Hay un tiro de esquina que favorece a la selección de Castro. Ahí está jugando el número 19. Viene un balón. Lo logra sacar hacia adelante. La jugaba ahí José Buenchur. Insiste ahora Emilio Fernández. Marcando a un jugador de Karel Mapu. Cuidado que venía también Joaquín Fernández. Se juntaban los hermanos Fernández. Hay lateral que va a jugar la selección de Castro. Ya está jugando Joaquín Fernández. Se la entrega a Franco Mancilla. Mancilla que la punteó. Y se fue a saque de fondo que favorece a la selección de Karel Mapu. Damián, nuestro auspiciador Electroluz me parece mucho. Electroluz JP de Julio Pacheco en San Martín 760. Tiene copias de llave, juegos de videos, pilas, baterías, artículos electrónicos. Control remoto también. Vas a encontrar todo para el electricista. Recuerde, hay aros de luz, micrófonos, instrumentos musicales. Entre otros, Electroluz JP de Julio Pacheco en San Martín 770 en Castro. Así es Damián. Ya está jugando el equipo de Karel Mapu. Hay un foul que le cometen al jugador número 14 de parte del... Me parece mucho que era Maximiliano Rosas. Ahí el hombre que cometía el foul. Le cobraron foul a Maxi Rosas. Ya va a jugar en tiro libre la selección de Karel Mapu nuevamente. Hay un hombre que le pega con el pie izquierdo la pelota. Que ya viene echando al área grande de la selección de Castro. Y ahí se preparaba para disparar a otro jugador. La logran sacar, reventarla hacia adelante. Era peligro que corría la selección de Castro. Ahí está marcando Joaquín Fernández. La tiene la pelota ahora el número 21 que es David Chávez. David Chávez que quiere pasar hacia adelante. Gira la pierde ahí. Querían entregar ese balón. Se va al lateral que favorece al equipo de la selección de Karel Mapu. Señores y señores, ahí está rebotando la pelota aquí en la galería. Hay un hombre ahí que quería ir a entregar ese balón. Se pasó a caer. Rompió una banca. Uno de las personas que están apostadas en la galería. Ahí cambios en el equipo de Castro. Dos cambios. Se va Maximiliano Rosas. Envían a descansar al Maximiliano Rosas. Y también se va Bastián Vargas. Se van dos jugadores en la selección de Castro. Se van a descansar. Está haciendo cambios el director técnico. Vamos a ver los nombres de los jugadores que entran a reemplazar. Vamos a mirar a ver cuáles son los jugadores. Las camisetas que entraron para reemplazar. Me parece mucho que hay un número 6. 6, 6, 6, 6, 6. Que es Benjamín Álvarez. Benjamín Álvarez. Y también entra el 11 que es Johan Vivar. Son los jugadores que entraron en la selección castreña. Señores y señores, en estos segundos. Cuando ya corremos el tiempo. 31 minutos de partido jugado. Segundo tiempo, señores y señores. Clasificándose la selección sub-17 de Castro. Somos Tentente B. Llevando para ustedes esta linda jornada deportiva. Que está favoreciendo hoy a la selección de Castro. Lo gana Castro por dos goles a cero. Damián Calvún. Bien el tiro libre, perdón. De parte de Noel Macías, ¿no? Pasó ya el peligro. Ahí está jugando el equipo de Karel Mapu. Insiste que es el número 8. Matías Joaquín. Insiste en la selección de Karel Mapu. Ahí se va a caer el hombre, ¿no? Se logra poner en pie el número 16 de la selección de Karel Mapu. La pelota se va. Tiro de esquina. Me parece mucho. Abogado Gabriel Asensio Mancilla, exdiputado de la República por Chiloé y Palina. Siempre sirviendo a la comunidad desde el servicio público. Y hoy como abogado, defendiendo las causas legales. Saluda a las selecciones sub-17 y adulta de Castro. Ahí también hay cambio en el equipo de Karel Mapu nuevamente. Se va a descansar el número 7, Bastián Mancilla. El hombre que se va a descansar en el equipo de Karel Mapu. Ahí Tiro de esquina que viene. Va a jugar allá. Es el número 21. La pelota pasó sin peligro. Pasó esta jugada. Va a aprovechar la selección de Castro también para hacer un poquito de tiempo. Ahí está el portero Cristóbal Mancilla que no se apresura. Le pone ahí un trotecito ahí medio lento, en cámara lenta. El portero Cristóbal Mancilla. Ya sacó hacia adelante el hombre que es de Chonchi. Que hoy día defiende la camiseta de la selección de Castro. Está jugando la selección de Karel Mapu, señoras y señores. Ahí está jugando el número 11 que es Patricio González. Hay una mano ahí que se le cobró a Joaquín Fernández. Ahí Tiro Libre que favorece a la selección de Karel Mapu. Está apostado ahora el número 9 de la selección de Karel Mapu para disparar. Ese centro, cierto Tiro Libre. Buscando a lo mejor alguna cabeza. Que es, va a jugar con el pie izquierdo. Miren ahí vamos a ver, está parada la barrera ya de la selección de Castro. Está ordenando un poco su barrera ahí Cristóbal Mancilla. Está todo listo, está todo listo. Muy bien, muy bien. Está todo listo para hacer peligro. El sol lo tiene sobre los ojos, por si acaso. Ahí el sol puede ser también peligroso para esta jugada. Ahí está el número 9 de la selección de Karel Mapu, señores y señores. Es la selección de Karel Mapu. Ahí viene un bonito Tiro. Viene pasando, se fue un poquito alto la pelota. Pasó el peligro para la selección de Castro. Frutería La Chacra, ubicada en Galvanino Riveros, esquina Baquedano. Tiene productos cuidadosamente bien seleccionados para que ustedes disfruten lo mejor en su mesa. También tiene alimentos para mascotas y artículos de ferretería. Atienden de lunes a sábados de hasta las 8 de la tarde. Frutería La Chacra. Lo dice por acá Marcos Ampuero. Dice que Mauyín le gana 2 a 0 a Raúle. Hasta el momento estarían yendo a penales allá en Mauyín. Mauyín ganándole por 2 a 0 a Raúle, ¿cierto? Estarían cobrando penales en un momento más. Así se va dilucidando. Se va llegando de a poco a poco a esta jornada deportiva. Terminando también por cada lado allá en diferentes partes. De la provincia de Chiloé. También fuera de aquí la región de Los Lagos. Las selecciones que ya van a ir quedando para que se juegue a las semifinales, ¿cierto? Los últimos 4 equipos en cada categoría. Que van a definir quiénes son los que van a estar pasando directamente a la final. Y que nos van a representar de la décima región a los nacionales en las diferentes categorías. Esperamos que seamos, por nuestra parte de Los Chilotes, los que seamos representados. Ya sea por Castro, por Quillón seguramente o por Ancud. Nosotros nos conviene aquí en Castro para que podamos seguir llevándole a ustedes siempre estas transmisiones deportivas. Ya viene un centro ahí de parte del jugador número 19 que es José Huanchur. Pero la está jugando, comete faula ahí. El jugador de la selección de Cacho que era Diego Águila. Le ponen tarjeta amarilla. Amarilla para el hombre que corre con la camiseta número 9 de Castro. Amarilla para Diego Águila, señores y señores. Está marcado con amarilla también. Ya viene el tiro libre que lo tiró Matías Joaquín. Joaquín, la pelota que la recupera la selección de Castro. Cuidado que viene en contragolpe a la selección castreña. La envía raísta jugando el número 19. Logró pasarle muy bonito. Ahí está jugando la selección de Karel Mapu. Insiste, pero llega primero el número 17 que es el número 13, perdón. Que es el jugador Brian Barrientos. Llegaba primero ahí en ese balón lateral que está jugando ya el equipo de la selección de Karel Mapu. Nuevamente insiste Karel Mapu con otro lateral más. Hay una pelota ahí que la envían hacia la calle. Uno pierde la vergüenza ahí el hombre. Lo importante es que la pelota tiene que estar fuera del estadio. Dice Brian Barrientos, el jugador número 13 de la selección de Castro. Nos acompaña también Florería Esperanza. Ubicada... Ah, el nacional de la SUI 7 es en Chillán. Y el nacional de los adultos es en Peumo. Gracias, amigo Marco Sampuero. Saludamos a Florería Esperanza, a nuestra auspiciadora que nos sigue desde que se creó la página tentente de Florería Esperanza. Que tiene arreglos florales para toda ocasión. Para cumpleaños, para velatorios, para funerales, para matrimonios. Si usted quiere contar con flores hermosas, fresquitas, siempre lo mejor está en Florería Esperanza. Viene al tiro de esquina. Lo está jugando la selección. ¡Cuidado! La selección, ahí llegaba un cabezazo de parte de la selección del equipo de Karel Mapu. amenazando la portería de Cristóbal Mancilla. El vicecampeón va al nacional también, dice el campeón. Va al nacional y el vicecampeón también. Muy bien, Damián. Gracias, perdón, Marcos Sampuero por compartir y aclararnos toda esa información. Nosotros seguimos aquí apostando en la caseta, en la cabina número 5 del estadio municipal de Castro. Ahí está Brian Barriento, la lucha, el número 16 del equipo de Karel Mapu. Ahí, lateral, que va a jugar el equipo de Karel Mapu, señores y señores. Toda esta tarde, 2 a 0, ya lleva el partido marcado en esta tarde. El tiempo que ocurre son 38 minutos, 38, 39 minutos casi ya de partido jugado. Lo gana la selección de Castro. Está clasificándose la sub-17 de Castro a la siguiente etapa. Son dos goles de diferencia, señoras y señores, que ya lleva la selección de Castro. Podría marcar otro gol más. Hay mano ahí que reclamaba el número 10, que es Franco Mancilla. Lo vio el árbitro, pero dejó jugar. Ahí, ahora foul. Le cobraron al jugador el número 19, que es José Huanchur. Le cobraron un foul. Va a jugar el equipo de Karel Mapu, señoras y señores. Y avanza el tiempo. Avanza el tiempo. Vamos a ver cómo están los marcadores. Recordamos que Castro, la selección adulta de Castro, iba ganando. La selección de Castro adulta ya en Río Bueno a Chaitén. Iba ganando y que ya está clasificándose para la final. La selección adulta de Castro. Vamos a ver durante la semana con quién tendrá que medirse. Esperamos que no sea con quellón para que las selecciones de Chilota no tengan que estar eliminándose, es cierto, en esas últimas, casi penúltimas jornadas deportivas. Que se están desarrollando aquí en la décima región de Los Lagos y también, obviamente, en diferentes partes y regiones del país. Ya está jugando el equipo de Castro, señores y señores. Está jugando ahí el jugador Emilio Fernández. Avanza la lucha. Ahí empuja. Llegaba, menos mal que no le alcanzó a poner el pie. Le había dejado del pie ahí el jugador Patricio González, pero no le alcanzó a tocar. Está jugando el equipo de Karen Mapu. Primero llega el número 11 de la selección de Castro, que es Johan Vivar. Johan Vivar recuperó ese balón. Se la entregan a Brian Barrientos. Pasa a Brian Barrientos. La vuelve ahí a recuperar en la selección de Karen Mapu. Era Mateo Barrera el hombre que llegaba de Karen Mapu. La tiene el número 10, que es Franco Mancilla. Cayó Franco Mancilla. Hay foul, señoras y señores. Tiro libre que va a jugar la selección de Castro. Y peligro que viene también para la selección de Karen Mapu, Damián. Tiro peligroso. Tiro peligroso sin duda. La pelota detenida. Bueno, Castro aprovecha esta instancia. Esa pelota detenida para poder generar peligro en el área. Ahí en alto parlante se está señalando algo. Un cambio en Castro. Se va un jugador que también dio mucho en el partido. Un hombre que viene de Puerto Montt, José Buenchur. Lo reemplaza el número 21, Benjamín Barría. El hombre que entra a reemplazarlo. Benjamín Barría, el hombre que está ahí. Y que va también a jugar ese balón detenido. Calvupo a la semifinal. Se va a Quellón. Se va a Quellón. Lamentamos. Qué triste también para nosotros. Que también somos hinchas de la selección Quellonina. Se va. La selección Quellonina terminó su. La selección Quellonina que terminó su camino. La Sub-17 lo lamentamos mucho por el equipo Sub-17 de Quellón. Que hizo una gran campaña en las eliminatorias regionales. Pero jugándola aquí en la provincia de Chiloé. Dejando eliminadas las selecciones de Chonchi. Y terminando primero la tabla. Así que lamentamos mucho que la selección Sub-17 de Chonchi. Se tenga que ir para la casa. Se tenga que ir eliminado. Es así el fútbol. Es así las oportunidades que se dan. También sigue en carrera Calbuco a las semifinales. Vamos a ver con qué le tocará jugar. Si será con Castro. Vamos a ver si se mide con Castro o con Ancud. No sé si sabemos todavía cómo va la selección Ancuditana Sub-17. Que todavía estaba jugando. Amigas, amigos de Tenten TV. Está jugando la selección de Castro. Está ahí jugando hacia atrás. Ese es Emilio Fernández. El hombre que corre con la camiseta número 8. Corre Emilio Fernández. Pasa. Lucha. Sigue empujando ahí. Guapea al hombre. Pero pierde ese balón. Con el número 14. Que juega el equipo de Karen Mapo. Avanza ahora por este otro lado derecho. Patricio González. El hombre que viste la número 11. Está Patricio González nuevamente. Con ese balón en los pies. Llega hacia atrás. A Matías Joaquín González nuevamente. La pierde González. La tiene Joaquín Fernández. Joaquín. Que entregaba ese balón. A su compañero que corre con la 21. Que era Benjamín Barría. Hay faul ahora. Le cometen faul. Al número 9 de la selección de Karen Mapo. Hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Ahí para el número 16. Vicente Bustamante. Tarjeta amarilla para el número 16. Me parece mucho que tenía tarjeta amarilla. El hombre. Que fue uno de los hombres que antes le pusieron tarjeta amarilla. No sé. Vamos a ver ahí que. Ve el árbitro. Antes cuando cobraron tarjeta amarilla. En esa casi jugada. Casi gol que le hicieron ahí en el arco. Cuando estaba en el primer tiempo. Pero entonces no fue para el jugador Vicente Bustamante. Fue para otro. Si no. Se hubiese ido expulsado. El jugador que corre con la camiseta número 16. En la selección de Castro. Hay tiro libre que favorece a la selección de Karen Mapo. Me parece mucho que es el número 10. El hombre número 10 en la selección de Karen Mapo. Va a ser el encargado de disparar. Ese tiro libre. Ya hay varios jugadores en la barrera. Como 5 hombres en la barrera de la selección de Castro. Están todos ahí. Puestos. Vamos a ver cómo se viene ese tiro libre. De parte del número 10 de Karen Mapo. No. Patea el número 9. Uy. Señores y señores. Quedó ahí. Casi gol. Casi gol. Casi gol. Se salvó Cristóbal Mancilla. De la selección de Castro. Era un balón bonito que llegaba. Y chocó justo ahí entre. No sé si horizontal o vertical. Pero. ¿Qué se salvó Castro? Se salvó. Pudo haber marcado la selección de Karen Mapo. Y haberse quedado en 2 a 1. Se mantiene el tiempo ya. El marcador. 45 minutos de tiempo jugado. Señores y señores. Aquí. 43 del segundo a 0. En Ancud. 43 minutos. Aquí. 45 minutos. Dieron 2 minutos adicionales. Lo está ganando la selección de Castro. Se está clasificando Castro. Señores y señores. Se está clasificando Castro. Hasta este momento. Ahí está jugando el número 6. Que se jugaba Benjamín Álvarez. Álvarez lo recupera. La selección de Karen Mapo. Que le pone puro corazón. Karen Mapo. Que juega con puro corazón. Hasta este momento. Pero lo gana la selección de Castro. Por 2 goles a 0. 43 minutos de partido. Allá en. A 0. En Ancud. No sé cómo. Si beneficia Ancud o no. Ese marcador. Álvaro Pinilla. Tú nos puedes contar. Por favor. Nos puede contar. Qué va a pasar con Ancud. Con ese marcador. Si significa que. Favorece o no favorece. A las selecciones. De Ancud. Probablemente estarían yendo a penales. No tengo muy claro. En este momento. Está jugando la selección de Castro. Cuidado que viene el número 21. Uy. Era una oportunidad. Ahí para Benjamín Barría. La perdió Benjamín Barría. Está caído. Se recupera. Se levanta. Le cometen faula. Ahí. A un jugador del equipo de. Karen Mapu. Es el número 13. El jugador. Con la número 13. Brian Barriento. Le pusieron amarilla también. Llegó a destiempo. Se está jugando. Los últimos minutos. Aquí en el estadio municipal de Castro. Ya se cumplió. Casi ya se cumple. Faltan 15 segundos. Para que se cumpla el tiempo reglamentario. Se está clasificando la selección de Castro. Se está clasificando Castro. Castro a la semifinal. Señoras y señores. Castro a la semifinal. Primero. Se tiene que terminar los últimos 10 segundos de partido. La está jugando el equipo de Castro. Ahí está. Con el balón detenido. El número 11. Que es Johan Vivar. Vivar se la pasa a Benjamín Barría. Barría quiere insistir. Pasar hacia adelante. La pelota la tiene ahora. Benjamín Barría. El número 21. Llega para Diego Águila. Vamos a ver qué pasa con Diego Águila. Punteó primero ahí el número 11. Que es Patricio González. El árbitro levanta las manos. Marca que todo ha terminado. Hasta aquí se va eliminada la selección de Karel Mapu. Clasifica la selección de Castro. Señores. A la semifinal. Castro a la semifinal. Damián. Castro a la semifinal. Con un bonito partido. Obviamente. Con el segundo tiempo. Donde marcaron la diferencia. Buscaron los dos tantos. No se dejaron ya de uno del otro. Con mucho tiempo. Y permitió mantener el control. Se acercó bastante a Karel Mapu también. Pero bueno. Aquí queda a mitad de camino. Y aplaude también ahí los jugadores. Y los hinchas a su barra. Karel Mapu entonces queda afuera. Sigue con vida la selección de Castro. Entonces. Dejaron de correr. Terminaron de jugar aquí en el estadio municipal de Castro. Se va a Karel Mapu. Cabizbajo. Los jugadores quedaron ya eliminado. La selección de Castro. Sigue en competencia. Señoras y señores. Sigue en competencia. La selección de Castro. A la semifinal. Esperando. Quien va a ser el rival del siguiente partido. Castro. Gol de Castro. 4 a 0. 4 a 0. Gana Castro. A Chaitén. Allá en Río Bueno. Ah. En Ancud. Se van a ir a penales. Nos dice aquí nuestro amigo Álvaro Pinilla. En Ancud. Se van a penales. La selección de Ancud. Se van a penales. La sub-17. Le deseamos también el mejor de los éxitos. Esperamos su clasificación. Agradecemos a ustedes que nos acompañó en esta transmisión deportiva. El Detentente B junto con Damián Calvún. Hemos llevado a ustedes esta hermosa jornada. Damián, muchas gracias por acompañarme. Estamos aquí obviamente listos y dispuestos y vinimos a ver el triunfo de Castro. Y bueno, los jugadores de Canemá, porque saben entre aplausos por parte de la gente que los vino a acompañar. Y lo propio pasa con la selección de Castro. Nos vemos en un próximo encuentro deportivo. Así es, nos volvemos a ver en un par de días más aquí en el Estadio Municipal de Castro. Vamos a esperar los resultados durante la semana para ver cuáles son los rivales de la selección de Castro. Gracias Maximiliano también por acompañarnos en las cámaras. Enviamos un cariñoso salud a nuestro director Cristóbal Chodil Pozo, que también no ha podido venir porque se está recuperando la salud después de también pasar por unos días de una fuerte gripe. Vamos a ver si podemos sacar alguna entrevista. Nosotros 3 a 0 le gana a Quellón Apurrán, que también el helicóptero Soto nuevamente no perdona. Nos dice Álvaro Pinilla Huenteo, nuestro amigo, que siempre nos lleva con información importante. Así que Quellón también clasificándose a la semifinal de la selección adulta. Estaría clasificando la selección adulta de Castro y la selección adulta de Quellón. Se están quedando, yéndose a jugar las semifinales. En Castro, clasificó la selección de Castro. Entonces se va para la casa la selección de Quellón. También se fue, quedó eliminada allá en Calbuco. Clasificó Calbuco. Aquí se va para la casa también la selección de Purrán. Que señores y señores, gracias a usted por habernos seguido en esta transmisión deportiva. Gracias.